Estarse con energía, con ganas, porque estás viendo el mejor matinal de la televisión chilena, el más feliz. El más feliz. ¡Hola Chile! Bienvenidos, son las 7 de la mañana, en Punto. Estamos iniciando nuestra transmisión en vivo, en directo, con chubascos en Santiago. Caen gotitas en la capital, en el sector norte, en el sector de Bolivia y YouTube. A ver, una pregunta, queridos camarógrafos. ¿Alguien vio los chubascos? Oye, ¿no se mojaron? Yo vi, muchachos, yo supe de varios de ustedes que entraron con la boca a cerrar el canal porque se les cae agua, es peligroso. Oye, pero yo vi el pavimento mojado, no así inundado, ni pozas de agua ni nada, pero no sé si era lluvia o... No, chubascos. O qué, chubascos, chubascos, chubascos débiles, todo el día nos vamos a tener. A lo largo del día va a caer un poquito más de agua, porque yo salí de mi casa y la verdad que estamos viendo las cámaras de la unidad operativa, el control de tránsito, Bellavista con purísima y el carabinero no lo veo con la capa de agua. La gente no está con paraguas, la gente, mira, la gente no está con paraguas, pero si el pavimento está húmedo, cuidado, precaución los conductores, están cayendo gotitas en Santiago, hacia el sur ha precipitado con intensidad, hemos tenido también tormentas eléctricas en el sur, en Santiago. Hoy día hay alertas marejadas anormales en el litoral norte y centro de nuestro país, pero ¿vienen las gotitas o no vienen las gotitas? Ya están llegando las gotitas, los paroles de Santiago están cayendo las gotitas. Mira, ahí va un río incluso. Si está mojado el paño. ¿O usted en su casa ve las gotitas? No, si está mojado. La Julia insiste en confundir a la unión pública. Julia, está cayendo agüita. Y va a seguir cayendo agüita todo el día. Solo porque te creo, hoy día me puse las botas de agua. Esa es mi niña, esa es mi niña, muy bien. Y ahí anduve con las botas de agua. Cuando salgamos de aquí a las 12 te la vas a tener que poner, va a estar cayendo más agüita. Excelente, 7 con 2, vamos a ver cómo está el norte de nuestro país. Mujer de poca fe. Vamos, hoy día andamos elegantón con mi compadre. Este día se inaugura una nueva línea del metro. Sí, la línea 6, vamos a estar en el detalle de aquella información. Por ahora, el informe del tiempo. En el norte no hay mayor novedad, digo. Cielos mayormente nublados, máxima de 20 grados en Arica y 18 grados en Antofagasta. La verdad, el norte, 13 y 17 las extremas. Con más sol en la región de Atacama, en Copiapó, 28 grados antes. Calama tiene cero de mínima, mucho frío, 24 grados de máxima, cielo despejado. Germán Schindler, ¿cómo está la cuarta región? La cuarta región amanece con algo de nubosidad en la Serena de Coquimbo, pero saldrá el sol a medias, no más, allí en la Serena de 18 grados. Nublado en Valparaíso, 17 grados de máxima. Gotitas en la parte alta de la región de Valparaíso, Casablanca, Quillota, Limache. Ahí podrían caer algunas gotitas muy escasas, por cierto. En Rancagua, Chubasco, derechamente, 16 grados de máxima. Curicó y Talcaman se mantienen con precipitaciones, 10 de mínima y 16 de máxima. La lluvia no va a parar en la zona sur de nuestro país. Me decían que, por ejemplo, en Victoria, precipitó intensamente durante la noche. Ayer tuvieron tormenta eléctrica, incluso, en aquella zona. Antes, en Concepción, hoy día vamos a tener Chubasco también, con 15 grados de máxima. Temuco, 7 y 14, las extremas. Valdivia, también con algunas precipitaciones débiles. Ayer habíamos anunciado la tormenta en todos los casos. Y para hoy también, truenos y relámpagos en toda la zona sur de nuestro país. Principalmente en Osorno, Valdivia, en Puerto Montt, en Yanquivo, en toda esa zona lacustre. Van a haber relámpagos y truenos. 7 de mínima en Puerto Montt, lo propio en Coyhaique. La máxima no va a superar los 15 o 16 grados en la capital de la región de Los Lagos. Y también en la región de Aysén. Para Punta Arenas, 3 la mínima, 14 grados la máxima. 7 con 4 a levantarse con ganas, con energía. Vamos, que hoy día es jueves. Se nos acaba la semana. ¿Qué pasa en la zona insular? Lloran a nuestros amigos de la Isla de Pascua. Entre nubes y sol en Isla de Pascua, mayormente nublado en Juan Fernández. Y en la Antártica estará también cubierto con bajo cero, allí en el territorio blanco de nuestro país. ¿Quieren saber el pronóstico para las próximas horas y los próximos días en la capital, querido Eduardo? Cortamos por hoy. Mira, hoy día el pronóstico es clarísimo de parte de la Dirección Meteorológica de Chile. Se acaba de actualizar. En estos momentos ya estamos con cielos cubiertos y chubascos de lluvia. La temperatura actual es de 11.4 grados con una humedad relativa del 90%. Durante el día de hoy vamos a tener una jornada juli nublada con chubascos aislados por la tarde. Y en la noche cubierto ocasionalmente en nubosidad parcial. Ambiente frío, fresco, escoba, 17 grados de máxima. Chicos Salinas, para mañana ya solo cielos cubiertos. 8 de mínima, 23 grados de máxima. El sábado sigue el cielo cubierto, 21 la máxima. El domingo la mínima se eleva hasta los 16 y la máxima también hasta los, perdón, la mínima hasta los 11 y la máxima hasta los 26. El lunes se mantiene cubierto. Vamos a estar con esta primavera media nubosa. Sin embargo, las precipitaciones solamente el día de hoy de manera aislada y débil. Solo por el día de hoy, porque tú habías dicho que el resto de la semana quizás hasta el fin de semana podía caer nuevamente de agüita. Hasta ayer había una probabilidad de precipitaciones hacia el día sábado en la noche. Esa situación se ha descartado por el momento. La Dirección Meteorológica en su pronóstico del fin de semana descarta los chubascos. Solo cielos cubiertos en Santiago para este fin de semana. No habría precipitaciones este día sábado. 7 con 5, excelente. Vamos a ver quién nos informa la UCT de Región Metropolitana. Hoy se quedaron dormidos, hoy día. No. Ah. A ver, el 31. El 31 se quedaron dormidos. El 31 se quedaron dormidos, no, no. Y hoy día están ahí, ya están llegando. Como nuestros amigos de la UCT se tomaron el fin de semana largo. No hay que ver. Pero los que se levantaron tempranito y más contentos que nunca son los delitos. En Metro de Santiago que nos ponen los siguientes. A las 6 de la mañana ya llegó el día, chiquillos. Hoy por fin inauguramos la Línea 6. Es un gran día. Mira. Comenzamos la jornada con toda la red disponible. Vamos a estar en vivo y en directo con Jan Giacchetti en pocos momentos más en la Línea 6. Porque es muy moderna. ¿Cómo funciona? Tiene puerta. La electricidad en vez de ir por abajo va por arriba. Hay que andar con la tarjeta VIP porque no va a haber una persona que te venda el boleto. Exacto. Hay que hacer un curso para llegar a la Línea 6. Hay que hacer un curso para utilizar la Línea 6. Pero va a beneficiar a millones de chilenos, millones de personas que en Santiago utilizan el transporte público. Así que es una súper buena noticia la del día de hoy. Ojalá que funcione de manera correcta y que todos, por supuesto, vamos a gozar de sus beneficios. Waze, ahí está, en vivo y en directo. Muestra una capital absolutamente descongestionada en estos momentos. No se reportan por ahora ningún tipo de congestiones. Esto es bien sorprendente. De hecho, me llama poderosamente la atención que no tengamos ningún tipo de trastorno, sobre todo con precipitaciones. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar Waze. Lo vamos a reaccionar. Y de ahí lo mostramos de nuevo. Claro, porque mostrar Waze a las 4 de la mañana no sirve. ¿Estaba ahora igual? No, claro. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Mientras hace eso, ¿por qué no vamos a la revisión de las portadas de los diarios con las últimas noticias que trae a una Pamela Díaz indignada? Indignada. Mira, la fiera se enfureció con vecinos carreteros. ¿Cómo? Pamela Díaz terminó en la comisaría. ¿Qué? Hace una pelea en fiesta de Halloween que duró hasta las 6 y media de la mañana. Ya en la historia rápidamente es así. Pamela Díaz vive en un condominio en Chicureo. En este condominio, una de sus vecinas hizo una fiesta en la noche de Halloween. Pamela Díaz estaba muy molesta. Tan molesta que a las 6 y media de la mañana decidió apersonarse en la casa de la vecina. Aprovechó que una de las invitadas o invitados iba saliendo y el portón quedó abierto y ella entra a la casa de la vecina. ¿Se coló a las fiestas? Se coló a las fiestas, pero para pagar las fiestas, iba como los bomberos. Entonces, ahí tienen una discusión con la dueña de casa. Se dice que habrían llegado incluso a los golpes, a las manos. Y ambas habrían sido llevadas a la comisaría por riña y Pamela Díaz además por ingresar a propiedad privada. A una propiedad que no era la suya. Así es que yo solidarizo con Pamela Díaz porque cuando tú tienes que, por ejemplo, no sé si trabajaba ayer la Pamela, pero cuando tú trabajas y tenés fiesta al lado y tú pides, por favor, que paguen la música, que la bajen y no dejan dormir, es una situación desesperada. Más cuando tenés una guagua chica que se despierte y llora y llora y llora. O sea, está bien celebrar, hacer fiestas de Halloween, pero cuando tu vecino ya te está pidiendo, por favor, a las cinco y media, seis de la mañana, que bajen la música, uno también tiene que respetar a quienes viven al lado, ¿no? La fiera fue a pedir explicaciones a las seis y media de la mañana. Eso se pasó de rosca a la fiera. A las seis y media. Quizás se llama la pega. Puede ser que dijo, antes de irme a la pega, le voy a decir un par de cosas a la vecina. A la vecina. Y por eso aprovechó, se metió. Pero entonces sin permiso. Sí, no olvides. Es complicado. Además, vamos a tener un informe hoy día sobre la situación de Pamela Díaz. Las últimas noticias dicen, Metro, análisis de las estaciones de la nueva línea seis que se inaugura hoy día, donde nosotros vamos a tener allá en Yaquieti, va a estar la presidenta, vamos a estar, por supuesto, en el detalle de esa información que es relevante. ¿Cuál es la mejor hora para comprar el Cyber Monday? Se viene un Cyber Monday y muchos colapsan el sistema a ciertas horas. Hoy día la última noticia te explica a qué hora es. Entiendo que a las cuatro de la mañana. Nosotros vamos a poder comprar porque estamos ya funcionando a esa hora. El Cyber Monday, ¿no? Sí. La mejor hora donde tú corres rápido, puedes comprar sin que se caiga el sistema. Cuatro de la mañana es la hora. Vamos al diario La Cuarta. La Cuarta viene con lo mismo que las últimas noticias. La fiera sacó todo a su ira en el carrete, ¿no? Pamela se fue presa por agarrarse con vecina bulliciosa. Hay una historia muy emotiva, la emotiva historia de las Tres Marías. Son tres monjitas, cada una de ellas se llama María, pertenecen a la congregación sacramentina de Don Orione. ¿Ya? Y La Cuarta recoge esta historia. Les gusta el Facebook, les gusta la pintura, también escuchar los partidos de Colo Colo. Ah, mira, bien las Tres Marías. Curiosa historia de estas tres monjitas que tienen el mismo nombre. Son los titulares destacados de La Cuarta. Y estas justamente, y aparecen con el Papa, las monjitas, dicen, son del arzobispado de Santiago. Agrupación que tiene entre sus miembros a estas tres monjitas. Y además de llamarse las Tres Marías, las tres son no videntes. Es la historia particular que recogí La Cuarta el día de hoy. Bonito. Siete con diez, vamos con el diario La Tercera. Y su portada dice, Codelco acumula millonarias pérdidas en polémica inversión en mina Los Bronces. A cinco años de haber adquirido el 20% de Anglo American Sur, la estatal fusionará A-Cruz y B-Cruz por estrechez de caja para poder solventar el crédito que financió la compra. Además, Carabineros detuvo a más de 10.000 niños de 14 y 15 años durante el 2016. Una cifra estremecedora. 10.000 niños de 14 y 15 años durante el año pasado. Hace cuestionarnos que estamos haciendo mal como sociedad para que 10.000 niños estén delinquiendo en las calles. También chilenos se quedan 2,6 años en un mismo empleo en promedio. ¿Y qué harán los detractores de la visita del Papa? Viene un completo reportaje para quienes no están de acuerdo con la visita del Papa Francisco en enero del próximo año. Seguimos avanzando y vamos a revisar la portada de El Mercurio. Línea 6 del Metro debuta con la promesa de reducir en 60% el tiempo de viaje de Cerrillos a Providencia. Sería inaugurada esta tarde por la Presidenta de la República, esta mañana más bien, y ya en horas de la tarde abrirá a todo público. Los 47 minutos que toma un recorrido desde el sector surponiente de la capital a Los Leones se reducirán a 19 minutos. Espectacular. Más de un millón de beneficiarios. Esta línea que pasa por Providencia, por San Miguel, por Pedro Aguirre Cerda. También 10 nuevas estaciones entonces a contar de hoy tendrá el Metro. En noticias que llegan desde Nueva York, autor del atentado en Manhattan planificó ataque por semanas y lo hizo en nombre del Estado Islámico. Enfrentará cargos por terrorismo y podrá ir o podría ir a la cárcel de Guantánamo. Eso es lo que quiere el presidente. Eso es lo que quiere, sí, Donald Trump. Y esta noticia, miren, este hombre es uno de los jueces que estuvo encargado de dar la resolución en el caso de los Luxinger Mackay y estos comuneros mapuches. Vistió una chaqueta roja y en varias oportunidades se ha vestido muy colorintos. De manera llamativa. De manera llamativa. Chaquetas verdes con humita y hay todo un debate. ¿Cómo debe vestirse un magistrado? Mira. Lamberto Cisterna, ministro de la Corte Suprema, cree que no debería llamar la atención por su atuendo. Le están llamando la atención entonces porque no es la forma en que un juez debería vestirse y debate de moda, ¿no? Ya como debate fashion en la Corte Suprema y en los tribunales. Es muy chileno yo creo eso, de cómo nos vemos, cómo te ven, te tratan. Exacto. Deberíamos fijarnos más en el desempeño del juez que en su ropa. ¿Qué nos importa cómo se vista? Tan preocupado de las apariencias nosotros. Mira, ahí está. Mira, esas son las diferentes prendas. Es llamativo, es llamativo. Creo que la ropa tiene que ver con la dignidad del cargo. Soy partidario de la toga. Ahora, es irrelevante si la chaqueta es roja o no, pero estimo que los jueces deben guardar una formalidad. Sí, pero esa formalidad no tiene que ver con el color, tiene que ver con que él no vaya con hawaiana o no vaya con choro o una polera. Eso es la formalidad. Él va incluso hasta con un humita, siempre con corbata y si a alguien le molesta el color, bueno, que se haga ver, pero no le va a dar menos seriedad. Yo de lo más formal. Sí, yo también. De lo más formal. O sea, si hablamos de formalidad, está formal. Exactamente. Está con corbata, está con humita, está con chaquita. Un cuento que está a la moda. Está a la moda. Está a la moda. 7,14 y lo que también lamentablemente está de moda es que los menores estén delinquiendo. Y la verdad es que esta información que trae el diario La Tercera es sobrecogedora. Carabinero arrestó a más de 10.000 niños de 14 y 15 años durante el 2016. Según las cifras de la policía uniformada, en total fueron detenidos 35.612 menores de edad en ese periodo. De estos, 13.797 eran adolescentes de 17 años. Es increíble. Esta semana, señala el periodista Víctor Rivera de La Tercera, al menos 10 menores fueron detenidos por carabineros por su participación en distintos delitos ocurridos en nuestro país. Incluso en el robo al exfiscal ocurrió el 22 de octubre al fiscal José Antonio Villalobos. Al exfiscal José Antonio Villalobos, donde participaron dos jóvenes de 16 y 17 años. Este es un tema que preocupa a las autoridades comunales, a las policías y al gobierno. Y es que para ello se han instalado distintas mesas de trabajo en el Ejecutivo para enfrentar la delincuencia juvenil, la que durante el año pasado dejó un saldo de 35.612 niños y niñas también y adolescentes arrestados por la policía uniformada. Es que de esos, 3.373 tenían 14 años. O sea, 3.373 niños de 14 años estaban delinquiendo. Y 7.041 tenían 15 años, lo que suba 10.414 menores infractores. Además, 13.797 tenían 17 años. Y a través de la ley de transparencia, el diario La Tercera solicitó a la institución la cantidad de detenidos desde el 2012 al 2016. Y detallando, además, sus edades y tipos de lícito. En los últimos cuatro años, la tendencia ha ido a la baja. Gracias a Dios, en el 2012, por ejemplo, fueron casi 10.000 más que el año pasado. Pero hay múltiples factores. Y esa foto es bien desgarradora si uno se detiene a mirarla. Es un niño, es un cabro de... ¿Cuánto tendrá 11, 12? Es terrible. Uno piensa en sus propios hijos, en las oportunidades que uno le da a sus hijos de educarse, de prepararse, de enfrentar la vida con herramientas. Y ve este mismo niño que también podría ser nuestro hijo. Es que además ve a este niño que probablemente sus padres o están en la cárcel o están en un círculo en donde no le pueden dar la contención necesaria para que no caigan el delito. ¿Y qué? Va al cename. ¿Y qué pasa con el cename? Lo mismo. Vuelve una y otra vez, lamentablemente, a las calles y a delinquir y la cantidad de oportunidades que tiene para poder salir adelante son escasas, por decir, nulas. Es una situación que nos debería preocupar más de lo que decimos, sino que respecto de lo que hacemos. No solamente a quienes trabajamos en medio de comunicación, sino a las autoridades. En este mismo tono y contexto se ha dado a conocer la detención de un narcotraficante de origen colombiano, pero que traficaba aquí en nuestro país, específicamente en el sector de Bellavista. Se le denominaba el Don Omar chileno. Pongan atención a nuestro informe. Don Omar fue capturado, apodado también como el Señor de la Noche. Pero no es precisamente este personaje que está viendo en pantalla, sino que se trata de un peligroso narcotraficante colombiano que operaba en nuestro país. John Valencia Guiñones, acusado de ser el principal proveedor de drogas del sector capitalino de Bellavista y líder de una pequeña banda de narcotraficantes, fue detenido en las últimas horas tras un amplio operativo por parte del OS7 Antidrogas de Carabineros. Tras cinco meses de investigación, el personal logra detener a una organización criminal que se dedicaba a asesor a los microtraficantes del sector del barrio Bellavista, logrando además incautar un kilo de drogato de cocaína, un arma de fuego y deteniendo a cuatro personas que hacían las veces de anillo de seguridad, cierto, del traficante, para evitar cualquier tipo de delito que se le pudiese producir o algún enfrentamiento con otra organización criminal o con los mismos agentes cubiertos que operaban en el sector. Tras el operativo, se lograron incautar diversas cosas que a continuación te detallamos. Un revólver calibre 38, teléfonos celulares, un kilo y diecisiete gramos de clorhidrato de cocaína, cinco municiones calibre 38, documentos falsificados y cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos en efectivo, entre otras cosas. Destacar que al momento de la detención en su domicilio, el apodado Don Omar se encontraba armado con un revólver. Un peligroso hombre que comandaba una banda que realizaba minuciosas transacciones de drogas, entre otros modus operandis. Esta organización lo que hacía era internar drogas al país, siempre asociada a bajas cantidades, no estamos hablando de más de uno o dos kilos que ingresaban, principalmente a través de encomiendas, las cuales llegaban a la región metropolitana, eran retiradas por estos y lógicamente, posterior a ello, eran distribuidos a los microtraficantes, precisamente al sector del barrio Vidaísta, donde se comercializaba la droga. Los detenidos serán pasados a control de detención y entregados a la justicia para someterse a su debido proceso penal. El narcotraficante conocido como Don Omar, le decían Don Omar chileno, la verdad que tenían todo un modo operandis que es bastante distinto al que conocíamos en otros narcotraficantes, porque ingresaban de a poca cantidad a nuestro país y ahí iban distribuyendo a los microtraficantes, sobre todo en el barrio Vidaísta, que es un barrio nocturno, en donde hay mucho carrete todos los días de la semana y en donde efectivamente y es conocido hace muchísimo tiempo, se tranza y se vende droga. Aquí se contó con la participación de agentes encubiertos, lo que permitió finalmente que John Valencia Quiñones, este delincuente conocido como Don Omar, fuera tomado detenido debido además de la flagrancia en la que estaban encubriendo. Sí, acordaron ir a comprarle drogas en una transacción que se iba a hacer en el estacionamiento de una bencinera en la comuna de Independencia, cerquita del barrio Villavista y cuando se juntan se encuentran con que quien les iba a dar la droga era un narcotraficante muy reconocido que llevaba ya cerca de un año en Santiago, en Chile y que tenía vínculos con una banda de mayor categoría colombiana y estos efectivos, estas personas que les fueron a comprar drogas no eran cualquier persona, eran efectivos encubiertos del OS7 de Carabineros y ahí es donde comienza todo este despliegue para lograr la detención de este personaje conocido como Don Omar el señor de la noche obviamente porque trabajaba y era el mayor proveedor de droga del barrio bohemio por excelencia que tiene Santiago como es ese mismo te iba a comentar este efectivamente era el tipo que proveía de la mayor cantidad de droga a quienes microtrafican dentro del barrio Villavista claro era el que distribuía la droga en distintos boliches discotecas para aquellos que lo hacían como consumo personal pero era el que el cabecilla el proveedor máximo el distribuidor el que tenía cuando faltaba droga a él lo llamaban y él la entregaba a quien se la pedía y este mecanismo que comentamos con la Juli de ingresar poca droga me imagino que tiene que ir para a través de encomienda según lo que dice el carabinero que era mandado desde el extranjero a través de encomienda hacia la región metropolitana y ellos iban a retirar la encomienda posteriormente la dividían y la entregan a los microtraficantes que era un proceso que se hacía se especulaba incluso y hubo ciertos decomisos hace muchos pero muchos años atrás que de Holanda y que de otros países se mandaban cartas o encomienda con estampillas con ácidos con otro tipo de droga que en nuestro país no era muy conocida o no se miraba con mayor detención esa encomienda hoy día eso ha cambiado esa situación es bastante llamativa que ingresaron un kilo de cocaína a través de encomienda pero así lo dice el carabinero que era la manera de ingresar a Chile y a la región metropolitana que llamativo eso y además a esta persona se le incautaron armas un arma de calibre 38 municiones para esa misma arma efectivo cerca de 500 mil pesos en efectivo y a otras tres personas claro es que claro se detuvo a cuatro personas a Don Omar el líder de esta banda y a otras tres personas y en la casa de una de estas personas se encontraron armamento de grueso calibre más droga por cierto pero lo importante es que aquí se sacó del mercado al líder ¿no? a quien a quien hacía trabajar a estas otras tres personas y a quien en definitiva era el propietario de la droga y a todo un sector ahora no se detiene en cualquier momento a Don Omar porque según carabineros Don Omar es detenido y por eso mismo estaba con un arma en su cinto preparado para disparar en el momento en cual se estaba preparando con sus otros seguidores de la banda para perpetrar una mexicana se estaban preparando para ir a hacer otra cosa claro ellos iban a ser una mexicana iban a sacar la droga a otra banda iban a quitarle la droga a otra banda de narcotraficantes y ahí cuando finalmente es detenido por carabineros esperamos que el barrio de Bellavista desde hoy esté un poco más tranquilo lo mismo lo que sucede en Valparaíso ha aumentado la delincuencia hay vecinos que se oponen a los carnavales como los mil tambores porque rayan sus casas dejan todo sucio pero hay un vecino que dijo ¿sabéis qué más? ya que no van a parar este tipo de manifestaciones y de eventos en Valparaíso yo voy a inventar mi propio método para ahuyentar a los delincuentes y a quienes quieran hacer destrozos en la entrada de mi casa y lo hizo hizo un método que combate la delincuencia con agua los invito a ver la siguiente nota Valparaíso y sus miradores el viejo puerto y el patrimonio de la humanidad ahora cuando visite la joya del pacífico verá estos regadores y no en los jardines sino que en espacios públicos ¿sabe por qué? porque ahora en Valparaíso buscan combatir el desorden público con agua si es sorprendido rayando sus paredes lo mojarán si es visto orinando en la calle no lo dude lo mojarán de pies a cabeza una creativa pero desesperada medida hecha por sus habitantes para evitar la destrucción del patrimonio de la ciudad de hecho ha tenido resultados muy efectivos en el tradicional ascensor Reina Victoria hoy luce completamente rayado generalmente durante las noches en este lugar grupos de personas se reúnen en este espacio público el problema es que no se comportan como deben el resultado por años lo tiene a simple vista será justo en este momento que los aspersores de agua entrarán en acción y como la suciedad se limpia con agua los desordenados y los sucios se van del lugar que está bien porque la suciedad que se junta aquí y los rayados se ve feo para la ciudad yo pienso realmente que es una buena medida porque el agua no le hace mal a nadie es demasiado extrema la medida si bien es cierto hay que buscar otras formas pero tirarles agua la verdad es que no lo haría otra medida sería no castigarlos con agua pero sí que hagan aseo que limpio que ordenen el alcalde tiene que colocar un poquito más de mano dura para la gente que se droga para la gente que ensucia porque Valparaíso es muy lindo es muy hermoso este ascensor el Reina Victoria es la puerta por la que llega la gente al Cerro Alegre y antes lo que nos encontrábamos a las 10 de la mañana era basura gente durmiendo acá alcohol drogas todo y la verdad es que ha ayudado mucho en cifras la población de Valparaíso reconoce que al menos un 11% de las viviendas porteñas han sido rayadas en general los grafitis son identificados como la cuarta incivilidad en Valparaíso por eso ahora estos regadores esperan sea la solución de un problema que pareciera nunca acabar en el puerto principal yo te vuelvo a contemplar con todo mi corazón para el paraíso de un mirar creativo este vecino porteño una iniciativa además que ha comenzado a ser replicada por otras instancias y yo lo vi a esto esto es una película ochentera gringa en tono de broma como decían tenemos un nuevo mecanismo para los que hacen rayados grafitis y era un aspersor que tiraba pintura que tiraba agua hoy en Valparaíso se está utilizando y con cierto éxito Alonso Rossi experto en seguridad está con nosotros Alonso efectiva la medida es buena es para imitar excelente bueno primero buenos días me parece de que son ideas que van saliendo dentro del grupo de la comunidad y que son extraordinarias porque no son tremendamente invasivas y creo que neutraliza este accionar de este tipo de personas que alteran el orden público que causan daño y que indudablemente como tienen todo el tiempo del mundo nos afecta la convivencia diaria el agua o cualquier otro producto que no sea tan invasivo es bueno en la medida que neutralice este tipo de hechos pregunta si una persona está haciendo un rayado o está haciendo sus necesidades en la puerta de mi casa en la puerta de mi casa y yo le tiro agua ese tipo no puede tomar acciones contra mí es decir oye yo me resbalé me caí tuve un accidente oye porque esta persona me está mojando porque a veces muchas veces pasa que el victimario pasa a ser víctima en un segundo así es bueno aquí se trata de faltas ahora lo que tú dices si yo le tiro agua depende si le tira agua caliente lo deja el hombre todo quemado es lógico que va a reclamar porque estamos causando daño pero el agua en sí sin ningún elemento o aditivos no va a causar daño pero este rociador tiene cinco puntas según entiendo lo hizo Oscar Aspersore lo hizo Oscar Pérez y ha sido replicado por otros vecinos de Valparaíso como una buena manera tiene 10 metros de largo por 2.50 de ancho y él lo acciona cuando ve que le vienen a rayar sus paredes o cuando ve que alguien le viene a hacer su necesidad y lo prende y moja nomás o sea yo encuentro que es una buena manera porque probablemente don Oscar salió muchas veces a decirle oye no ha habido necesidad en la puerta de mi casa oye no me rayila llega un minuto en que ya uno dice por qué tengo que desgastarme si esta gente no entiende y encontró un mecanismo que es legítimo y que no se le puede acusar de que está ocasionando ningún daño a los transeúntes ni nada correcto daño o lesiones que ahí sería la situación compleja cuando yo causo a través de estos productos lesiones a las personas además que para un delincuente o para alguien que comete desórdenes no hay nada peor que lo ridiculicen entonces al momento de estar cometiendo la falta o el delito que se vea expuesto a una situación en el que va a ser objeto de burla de todas las personas que lo vean esa persona va a querer volver mal porque es como que dañan su orgullo es la mofa la mofa la mofa con algo tan simple tan básico me voy trasquilado me voy mojado y así hemos conocido varias historias no sé el delincuente que quiso meterse por una chimenea y quedó atrapado también y queda en su círculo además como un torpe así es entonces por ahí va es súper efectiva la es efectiva y es muy digamos lógica por lo demás para no verse involucrado como dicen ustedes en una situación de víctima victimario claro porque otra persona podría echarle los perros por ejemplo claro y ahí ya tenemos problemas porque ahí ya efectivamente quien tiene el perro empieza si el perro está vacunado el perro causó lesiones como hemos visto en algunas oportunidades yo encuentro que este vecino es tremendamente creativo y que bueno que lo estén replicando los otros porque se ha visto que es efectivo pero no te llama la atención que sean nuevamente los ciudadanos comunes y corrientes lo que tengan que están ingeniando se le craneando de qué hacer para poder cuidar su metro cuadrado esto no solamente en Chile recién leí un artículo de Estados Unidos que también pasa lo mismo la población tiene que ir cambiando por decir como dicen los lolos hoy día ir buscando nuevas tecnologías o nuevos sistemas para poder evitar esta invasión que ocurre en los espacios tranquilos yo creo que tiene que irse modificando el sistema es bueno por ejemplo él lo acciona ya tampoco él puede cumplir la función de policía o sea estar atento cuando hay una situación para poderlo accionar quizás a lo mejor hoy día la tecnología te permite que esto con un simple sensor de movimiento quien pasó a molestar en ese sector actúe automáticamente como las luces que se prenden solas exactamente además de la luz yo ese mismo sensor lo aprovecho para que activen digamos estas personas y por qué te puedo responder técnicamente por qué pasa esto porque la demanda de inseguridad no solamente en Chile en la gran mayoría de los países está insatisfecha la oferta es inferior a la demanda hoy día hemos perdido lo que antiguamente las urbes han crecido y han crecido estos anillos perimetrales donde al final se transforman de que estos anillos tercero cuarto quinto anillo va a vivir a recibir el delincuente y baja a los centros a cometer el liso y volver allá entonces hoy día este aumento explosivo de la población hace de que la policía no sea tan eficiente cuando yo digo policía ya como policía hoy día tenemos la seguridad pública la privada y la comunal se ha ido aumentando hoy día vemos el carabinero que ya no anda caminando no vemos el tradicional que 30 años atrás el carabinero salía a recorrer a pie con un par de carabineros más recorría conversaba con la gente se nutría de información conocía a los vecinos entonces hoy día como se nutre la policía de la información ya es tecnológica ustedes ven todas estas app estas aplicaciones y si tiene un problema aprete aprete el botón de pánico aprete esto y no podemos ya tener ese caminar ese deambular de autoridad que existía pero hay otro tema que llama la atención porque uno dice ya como vecino como ciudadano común como estoy insatisfecho porque no se me garantiza mi seguridad las policías no me garantizan mi seguridad tengo que estar constantemente como pasa en Valparaíso inventando nuevos métodos viendo nuevas tecnologías para poder sentirme seguro como en el caso de los rociadores pero que sucede con los delincuentes porque una vez hecha la solución viene la trampa es como que ellos van un paso más allá nosotros nos sentimos súper seguros con nuestra alarma y ellos que hacen importan a través de una página desde China el bloqueador para robarse el automóvil entonces es como nunca vamos a poder parar de estar atentos o en estado de alerta bueno es lo que digo yo la demanda de seguridad no es tan distinta a la demanda en salud todos los años tenemos resfrío entonces ya el microbio se va colocando más robusto claro ya ahí viene el negocio de los laboratorios en la seguridad pasa exactamente lo mismo o sea esta dinámica mueve miles y miles de billones de dinero de dólares en que van creándose estos nuevos sistemas hay que ponerse más creativo de pronto la persona en Valparaíso no va a tener que tener estado conectado a la cañería que salga solo agua sino que no sé yo no quiero ser el dueño de las ideas pero Pisi le pone algo más tiene solamente agua no sé cloro y las personas es que ahí ya estamos con problemas y que se vaya con la ropa de este niño ahí ya estamos con problemas porque mientras no causemos daño a las personas está todo bien entonces quizás como decíamos recién colocarle sensores de movimiento etcétera pero no es malo lo que tú dices del todo ninguna conclusión es tan mala sino que hay que lo que necesitamos a lo mejor no patentarlo darle quizás un respaldo jurídico a esta falta ya quizás a lo mejor dentro de esta idea yo lo pinto le tiro agua con un colorante entonces cuando yo veo que esta persona es como antiguamente decía ah este está rapado este estuvo en la cárcel ya estaba la mofa social estaba esa ese tigrafiento te vio un rondo gallina exactamente entonces quizás ahora le damos un color le buscamos alguna alternativa bueno ahí está ahí está la idea creativa como bien la señala de los alcaldes de los jefes de seguridad de los municipios inventen este tipo de soluciones de bajo costo práctica y de acuerdo al escenario que estamos viviendo porque si vamos a tirar agua en Puerto Montt créanme que ahí sigamos a hacer el ridículo el que tira agua pero si donde llueve poco caramba que va a ser efectivo esto de buscar maneras ingeniosas de combatir la delincuencia viene de hace mucho tiempo como anécdota cuando yo era niño adolescente más bien como entre los que no hace mucho viví en la comuna de la feria a fines del año a fines de los 90 ya 2000 por ahí y el terreno era grande y tenía un muro amplio ancho y la casa no quedaba pegada al muro entonces había que caminar unos 30 metros para recién entrar a la casa y era una calle muy muy oscura y a mi papá se le ocurrió poner un cable un cable delgado como para colgar la ropa como un hilo como un hilo en todo el muro perimetral y en este costado estaba el medidor de la luz y ahí puso dos botellas de vidrio amarradas al hilo y el hilo quedaba tirante entonces si alguien osaba saltar el muro iba a chocar con este hilo iba a pasar a llevar la botella e inmediatamente se llegara a caer y se iban a quebrar entonces mi papá lo hizo para que fuera el primer aviso de que alguien estaba tratando de entrar a la casa y eso nos permitía con tiempo reaccionar desde llamar al 133 en fin prender las luces amedrentar y asustar al delincuente para que en definitiva no llegara hasta los dormitorios o sea lo que hizo fue un rayo perimetral pero de versión casera cero costo y cero costo barato imagínate dos botellas de vidrio con un hilo y todas las noches antes de así como cuando uno revisa que el gas esté apagado que la ventana esté encerrada que uno va a poner la alarma y va a conectar el hilo y va a conectar el hilo todos los días todos los días no, que maravilla bueno después cuando eran ustedes más adolescentes iban cambiando la figura a lo mejor colocaban las botellas para saber a qué hora llegaban ustedes una vez se quebraron las botellas obviamente eran como las 2 de la mañana día de semana despertamos asustados pero completamente prendimos las luces llamamos a carabinero y bueno no encontramos a nadie ni un delincuente y aparentemente era un gato aparentemente pero sí no sirvió como como una suerte de simulacro exactamente no tenía sensores anti pep no pero son métodos llamativos métodos como ese que son sencillos que requieren de disciplina porque todos los días el papá de jamán iba a poner el helito con la botella funcionan realmente funcionan bueno acordémonos de estos métodos antiguos la famosa tranca de la puerta la tranca de la puerta claro era un típico palo que uno colocaba en la puerta digamos para impedir o en los ventanales hasta el día de hoy lo ocupo hay que tener cuidado ir a tu casa entonces porque esos palos más o menos yo tranco puertas tranco todo muy bien 7 con 39 muy bien no pero las ventanales me refiero que uno además de tener todo medio de seguridad le pone un palo para que no puedan abrirla desde afuera ¿cuáles son Alonso perdón ¿cuáles son los métodos caseros que podemos implementar en nuestras casas para evitar que el delito llegue? ustedes cuéntenos los suyos desde sus casas con el hashtag hola chile de 7 a 12 hay muchos métodos y tenemos mucho que hacer nosotros también respecto de la delincuencia junto a un experto en seguridad lo hacemos a la vuelta en la pausa comercial no se vayan ya regresamos estamos viendo Santa María con Recoleta hay mucho tránsito hay mucho taco así que a salir con calma mejor no salga que ese viendo la chile y así no tiene que enfrentar estos tacos en la capital ¿qué dice la UOCT? nuestros amigos de la UOCT despertaron gracias queridos amigos ya hay mucha información que queremos darle por ejemplo está ocupada una pista por un bus en Pana en Macul al norte a la altura de Los Plátanos precaución al conducir por la llovizna en algunos sectores de la ciudad de Santiago hay un vehículo en Pana en Irrazabal al poniente al llegar a Brown Norte y también informan de alta congestión en América Vespucio al oriente desde Pedro Fontoa hasta subida a la pirámide por otro vehículo en Pana así que ya lo sabe a salir con tiempo y con precaución este día jueves si revisamos la aplicación Waze en estos momentos vemos como en muchos sectores de la región metropolitana hay alta congestión de verdad es una jornada compleja la que estamos iniciando en términos de tránsito vehicular la velocidad dentro de la costanera norte en dirección al oriente es de 4 o 6 kilómetros por hora los automóviles van muy lentos se han reportado algunos pequeños choques por alcance en aquellas inmediaciones hay mucho auto empana el pavimento mojado se hace mucho más resbaladizo duplica la distancia de frenado esa condición la autopista central también se encuentra bastante congestionada y en el centro de Santiago podemos ver como hay muchísima congestión todo eso que ustedes ven en rojo en Francisco Bilbao en El Eoro Yáñez en Avenida Osa en Avenida Tobalaba hay bastante congestión así que salgan con calma salgan con precaución traten de salir con más tiempo de lo presupuestado porque es una jornada con alto tránsito vehicular hay mucho tránsito vehicular pero hoy día es un día muy especial para todos nuestros amigos de Cerrillo de Pedro Aguirre Cerda estamos contentos y por eso tomamos contacto de inmediato con Jan Jaquetti Jan ¿cómo estás? ¡Qué lindo! buenos días chiquillos nosotros estamos muy contentos porque Hola Chile llegó hasta las puertas de la nueva estación Los Leones por favor empecemos a mostrar inmediatamente Patito Mesa que por fin ha llegado el día en donde la primera vez que se habló de la línea 6 fue el año 2009 y también el año 2015 ya se abren estos 15 kilómetros que van a conectar a 10 o 7 comunas y 10 estaciones que van a estar repartidas entre ellas nosotros vamos a entrar inmediatamente a ver cómo se encuentra pero antes vamos a hablar con el gerente general de Metro muy buenos días don Rubén Alvarado yo creo que ahora el desafío va a ser dentro de las próximas horas donde incluso la presidenta va a presentar este nuevo servicio de Metro así es muy buenos días buen día Rubén efectivamente nosotros estamos muy buenos días estamos muy entusiasmados muy contentos es un muy buen día para la ciudadanía para Metro a partir de las 9 la presidenta nos visita acá en la estación Los Leones y iniciamos un viaje inaugural en que llegamos hasta Cerrillos y ahí vamos a hacer una ceremonia ya de inauguración y partir con la operación ya de la línea 6 esta línea que tiene tanta tecnología y tantas prestaciones para nuestros clientes Rubén a partir ya de las 4 de la tarde ahí se corta la cinta en Cerrillos con la presión así es a partir de las 4 de la tarde ya se puede empezar a utilizar entonces esta nueva línea 6 así es a partir de las 4 de la tarde ya estamos dispuestos a recibir a nuestros pasajeros oiga más de un millón de personas que van a estar beneficiados efectivamente aquí se incorporan dos nuevas comunas se incorpora Cerrillo se incorpora Pedro y Reserda y se incorporan varios sectores que hoy día no tenían el servicio de metro y que eso significa aproximadamente un millón cien mil personas que tienen a partir de hoy empiezan a tener acceso a nuestra red y además es una Rubén además es una línea y las 10 nuevas estaciones son bien modernas no puedes contar detalles de cómo van a funcionar tienen puertas los carros la electricidad va por arriba a ver la tecnología que tenemos la línea 6 es la mayor es la tecnología de punta a nivel mundial es sin conductor lo que se llama UTO tenemos alimentación eléctrica por la parte superior lo que se llama una catenaria tenemos puertas de andén que permiten que sea una operación mucho más segura y además permite que las personas puedan saber con anticipación dónde va a parar el tren entonces eso también agiliza el flujo de los pasajeros tenemos cámaras interiores tenemos aire acondicionado en todos los trenes en todos los carros tenemos un interfono que permite al pasajero en caso de una emergencia comunicarse con el centro control también tenemos también tenemos máquinas autoservicio para cargar la tarjeta VIP en fin hay una serie accesibilidad universal por cierto bueno Rubén ¿cómo estás? buen día este es un día feliz me imagino para la gente de metro para todos los usuarios del metro para la gente de la región metropolitana en general es un sueño hecho de realidad y hoy día a las 4 de la tarde muchos chilenos muchas personas van a acercarse a la estación 6 del metro ¿qué tienen que llevar? porque en materia tecnológica hay varios cambios hay varios adelantos no hay cajeros entonces la gente tiene que ir con su tarjeta VIP cargada o va a poder cargarla ahí ¿cómo va a operar aquello? bueno la recomendación es que venga con su tarjeta VIP cargada es lo ideal esta línea funciona solo con la tarjeta VIP no funciona con el boleto Edmondson como lo hemos venido anunciando con bastante anticipación claro ahora si no tiene tarjeta VIP o no la tiene cargada lo va a poder hacer las máquinas autoservicio son bastante amigables y va a poder ya sea comprar una tarjeta nueva va a poder cargar la tarjeta con efectivo con tarjeta de crédito con tarjeta débito perfecto y también vamos a tener un tiempo lo que sea necesario vamos a tener monitores que nos van a estar ayudando a familiarizarnos con la nueva tecnología así que la gente que venga tranquila aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos y los vamos a ayudar a habituarse a esta nueva tecnología tenemos la pantalla dividida en dos en una parte estás tú al otro lado estamos mostrando justamente estos cajeros automáticos entre comillas que son muy similares a los que hay en cualquier centro comercial para pagar la tarjeta del estacionamiento o sea tú vas a poder meter tu tarjeta VIP vas a poder cargarla con dinero vas a poder cargarla con tu tarjeta de débito o de tarjeta de crédito es muy sencilla de utilizar así que de verdad van a poder hacerlo sin mayor problema y lo ideal es siempre ir con la tarjeta VIP ya cargada anteriormente algo que tú quieras destacar resaltar para los usuarios en materia de seguridad también viene con bastante tecnología aplicada esta nueva línea así es bueno en la parte de seguridad tenemos cámaras al interior del tren tenemos cámaras también en todas las estaciones tenemos muchos puntos donde uno puede comunicarse y poder pedir ayuda o pedir orientación en una situación que se sienta que se sienta premiado entonces nosotros creemos que estamos generando una línea con los mejores estándares mundiales segura cómoda en que las personas van a poder tener una muy buena experiencia de viaje oiga y además tengo entendido que varias de las 10 estaciones nuevas tienen estacionamiento para bicicleta si estamos estamos en ese proceso de instalación la idea es que las personas también se puedan acercar en las bicicletas y dejarlas también de manera de manera segura porque nosotros estamos conscientes que el uso de la bicicleta es algo que va creciendo de manera muy importante en nuestra ciudad y la intermodalidad incluye también no solamente la conexión con los buses sino que también con otros medios como usted menciona la bicicleta me llama la atención Rubén el tema de que los rieles no tienen electricidad comenten un poquito cómo va a ser por ejemplo en el caso de que haya una emergencia y haya que evacuar el tren uno va a poder salir caminando por la misma línea por la misma vía del tren así es hoy día esta nueva línea tiene alimentación por catenaria eso es decir por la parte superior o sea tiene como un pantógrafo que toma la energía desde la parte superior por lo tanto en el evento que hubiese que evacuar un tren se abre como un tobogán se abre como una rampa en la parte delantera o trasera del tren y uno pasa y camina con toda tranquilidad sin ninguna posibilidad de estar expuesto a contacto con la energía y usted como como gerente general le voy a hacer una consulta porque hemos estado se ha hablado mucho el último tiempo de nuevas líneas de metro de posibles anuncios hoy día va la presidenta a inaugurar habrá algún anuncio el día de hoy porque se lo pregunto también porque esta línea es la más corta después de la 4A y se habla ya antes de inaugurarse de extender esta línea 6 hasta la plaza de Maipú hasta la portada de Vitacura ¿qué hay de cierto de eso? ¿habrá novedades el día de hoy? bueno nosotros estamos concentrados ejecutando los proyectos hay múltiples proyectos de hecho también estamos construyendo la línea 3 claro y que estamos que tiene la misma tecnología de esta y que estamos ya dispuestos a inaugurarla en el segundo semestre hacia fines del próximo año también tenemos ya anunciada la extensión de la línea 2 que desde la cisterna va a llegar hasta el sector del hospital del Pino la misma línea 3 también se va a extender hasta la plaza de Quiricura desde los libertadores hasta Quiricura hemos también tenemos la anunciada la línea 7 que va desde Renca hasta Vitacura por lo tanto tenemos mucho trabajo con lo ya anunciado estamos bien entusiasmados estamos bien entusiasmados y por cierto metro es muy importante para la ciudad y en materia y en materia de discusión y enhorabuena que así sea y sin duda Rubén va a mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan en la región metropolitana Rubén te puedo pedir dos favores uno si nos puedes mostrar un poquitito el acceso de esta estación Los Leones un adelanto sabemos que en un rato más vamos a estar mostrando todo cuando llegue la presidenta pero un adelanto para ver cómo quedaron porque hay un trabajo arquitectónico también y lo otro preguntarte esto que el tren vaya sin chofer no es que yo sea desconfiada pero es que yo y la tecnología no nos llevamos es 100% seguro a ver bueno aquí estamos mirando la entrada del acceso de General Hall y de la estación Los Leones hasta aquí los puedo dejar entrar en este minuto pero un poquito más por Rubén vamos a hacer un rato más lo vamos a ver todo pero está bien Rubén te entendemos te entendemos y ahora bueno la tecnología la tecnología sin conductor no quiere decir que el tren esté sin control esto está monitoreado desde un centro de control absolutamente monitoreado el centro de control está en la estación Yunoa y ahí estamos mirando todo lo que ocurre al interior de los trenes lo que está pasando en los trenes tenemos tenemos mediciones por lo tanto tenemos una operación sumamente segura y eso y esto es una operación consolidada en países como esto está en el metro Barcelona está en Roma está en París ya en dos líneas en Copenhague en Singapur en los países más desarrollados hoy día es la tecnología que se está usando además que en esta misma línea estaban circulando estos trenes sin conductores hubo tiempo de prueba también absolutamente eso es bien importante nosotros nosotros hemos hecho ya una una marcha blanca de cuatro meses cuatro meses mira y en esos cuatro meses probamos todos los sistemas nos pusimos en todas las situaciones posibles y estamos preparados para garantizar una operación confiable y segura Rubén Rubén antes de despedir nos queda mucho para conversar toda esta mañana pero esta línea 6 pasa por estaciones como Franklin como Lo Valledor que son zonas de alto comercio ¿cierto? no va a haber problema de desplazamiento dentro del metro para personas que vayan a comprar la ley ¿se acuerda Rubén que hubo toda una polémica respecto de los bolsos de las maletas de lo que se puede entrar al metro lo que no? si una persona va a hacer las compras del mes va con bolsos con sacos y compra en Lo Valledor ¿se va a poder subir al metro sin ningún problema? bueno nosotros en el mercado mayorista de Lo Valledor es uno de nuestros vecinos con los cuales hemos trabajado muy cercanamente y queremos que la gente vaya allá acá obviamente hay que usar un buen criterio todos nos damos cuenta de lo que va a ser razonable llevar en un metro pero nosotros nos estamos por impedir y justamente promovemos que los vecinos y la gente que ya vive más lejos va a poder acceder de manera más más fácil visite el mercado Lo Valledor y que finalmente haga sus compras eso es lo que buscamos integrar la ciudad este es un proyecto de integración de nuestra ciudad impecable Rubén vamos a estar en contacto contigo cuando ya esté la presidenta ahí en la estación 6 en la línea 6 perdón para inaugurarla oficialmente junto a nuestro periodista para cortar la cinta y que hoy día siempre funciona de manera espectacular ahí estamos siempre apoyando las nuevas líneas del metro gracias Rubén gracias Rubén y ahí vamos a poder conocer en vivo y en directo todos los detalles de la tecnológica línea 6 que se inaugura de verdad es como de primer nivel es como que aunque uno no tenga que usarla hay que ir a puro conocerla hay que ir a conocerla exactamente 7 con 58 minutos gracias Rubén vamos a estar con usted en algunos momentos más queremos contarle que en la comuna de las condes se dieron dos portonazos con una diferencia casi de un minuto entre uno y el otro por lo tanto se cree que son la misma banda esto sucedió el martes de la noche precisamente cuando se estaba celebrando el tema de Halloween en varias comunas los delincuentes habrían aprovechado para poder realizar dos portonazos y así robar dos automóviles esto hizo que el alcalde Lavín saliera de inmediato a mandarle un desafiante mensaje a los delincuentes tras este doble portonazo en la comuna de las condes esto sucedió en el presente riesgo a una persona le robaron un automóvil marca B&B lo toman a los 50 metros de distancia muy cerquita de ahí un padre ahí estaba ahí estamos revisando algunas imágenes un padre estaba acompañando a su pequeña hija en esta recolección de dulces de Halloween y también lo apuñalan lo reducen con un cuchillo lo golpean y le roban la camioneta fueron dos portonazos en cosa de minutos en cosa de metros en la comuna de las condes y el alcalde de Lavín como te dice la Juli de inmediato replicó y le señaló lo siguiente no nos van a ganar dijo el alcalde de las condes además entregó detalles acerca del ataque agregando que le quitaron un auto un fur escape y luego por presidente riesgo vienen hacia acá ven un un bebé solo porque el dueño había bajado a buscar a su hija dan la vuelta rápidamente el dueño del auto puso resistencia y por eso lo hirieron pero con este mensaje no nos van a ganar es de alguna manera el mensaje que les entrega el alcalde para dar a entender que van a tomar todo lo que esté a su alcance todo el nivel de tecnología para frenar la delincuencia y específicamente los portonazos en la comuna de las condes Pablo Yutronich nuestro periodista está con el alcalde Lavín ¿cómo estás Pablo? buen día hola Chile hola alcalde hola Pablo hola Chile hola amigos así es como contaban ahí en el estudio un doble portonazo se registró durante la noche del martes acá en la comuna de las condes para conocer más detalles de lo que pasó el alcalde de la comuna Joaquín Lavín lanzó un tuit a los delincuentes no nos van a ganar eso dijo y me acompaña el alcalde acá presente muy buenos días hola buenos días hola como están ustedes hola alcalde buen día gusto saludarlos este tema de la atención bueno la verdad es que fue una sorpresa lo del otro día porque fue un portonazo que nunca me había tocado ver que es que dos portonazos seguidos en 30 metros de distancia porque estas personas vieron la oportunidad en la calle Pío 11 no sabemos si eran tres o cuatro los de la banda pero menores de edad por lo que dicen las víctimas vieron la oportunidad en Pío 11 casi al llegar al presidente Riesco redujeron la persona se robaron el auto era un Ford Escape luego se doblaron por presidente Riesco y justo vieron que había un papá que se había bajado que se había bajado de un automóvil Ben B a buscar una hija que estaba en una fiesta de Halloween en un edificio del presidente Riesco entonces se dan la vuelta y obviamente y obviamente ahí ya este papá puso resistencia dicen que andaban con un pincho de asado esos tenedores así largos como de asado con eso amenazaban y a este a este papá del Ben B además le pegaron con un destornillador y le hicieron una herida en el brazo nosotros estuvimos con ellos dos fue todo muy rápido fue muy rápido diría que hubo tres minutos de diferencia entre un portonazo y otro realmente increíble Alcalde usted dice que es un hecho que no es muy común en otras comunas como en Vitacura si se está dando que por ejemplo luego de un portonazo los mismos delincuentes a través utilicen este auto para empezar a robar a peatones que van circulando por el sector o sea ya no es que cometan un delito y se van para la casa sino que hacen un verdadero tour del delito a partir del portonazo roban el automóvil roban a transeúntes hacen un tour y posteriormente dejan abandonado el auto usted puso un tweet bastante intimidante de no nos van a ganar un mensaje dedicado a los delincuentes que cosas planean implementar ahora en su comuna para que la delincuencia no gane bueno Julia yo lo dije precisamente porque sabía que al día siguiente íbamos a lanzar esta aplicación anti-portonazo que no solo para los portonazos para los robos de auto en general aunque obviamente los portonazos nosotros llevamos 115 entre enero y septiembre a lo que hay que sumarle los dos del otro día en la noche obviamente los portonazos no solamente el robo del auto el robo del auto te diría yo casi que es lo de menos es el trauma que significa para esa familia y para esas personas especialmente cuando hay la violencia cuando hay niños chicos involucrados entonces la aplicación anti-portonazo consiste en un doble dispositivo que se introduce en el auto uno es un GPS que es este que permite trackear o rastrear el auto o sea tú si el auto tiene esto y se pone en diferentes posiciones para que el delincuente obviamente no sepa que oye todos los GPS están en tal parte porque si no no sacamos nada hay diferentes posiciones dentro del auto más de 10 entonces esto permite saber dónde está tu auto en cualquier lugar de Chile no solamente en la comuna no la esconde obviamente y además está este aparato que es un corta corriente ¿qué significa esto? esto significa que yo puedo de la central de seguridad municipal si a mí me dicen este auto está robado bueno yo lo puedo rastrear ver dónde va y en ciertos momentos que puede ser de persecución que está haciendo carabinero o hay que hacerlo en calles de menor tránsito cuando el auto va a una velocidad más baja yo puedo ir viendo a qué velocidad va el auto yo corto la corriente o sea paro el auto y hasta ahí nomás llegan los delincuentes ese es el objetivo de esta aplicación o botón antiportorazo alcalde perdón esto para entender bien cómo funciona esto esta alarma este sistema este GPS se conecta directamente con el departamento de seguridad de la municipalidad y de ahí ustedes con carabineros o va directamente conectado a carabineros si son ellos quienes operan todo esto no esto va conectado a dos partes va conectado al celular de la persona ya pero puede que el celular de la persona te lo roben entonces yo con el celular la persona puede ver en cualquier momento del tiempo dónde está su auto independientemente de que se lo robara o no yo puedo saber dónde va mi auto porque tengo esta aplicación que está acá y además está conectado a seguridad municipal ok entonces si a mí me roban el auto si me roban el auto yo puedo hacer dos cosas si me robaron el auto pero sigo teniendo mi celular puedo apretar aquí aprieto aquí cinco segundos hasta que se pone verde y ahí ya entonces quiere decir que nos llegó la alarma a nosotros y ya cuando nos llega la alarma a nosotros nosotros podemos comenzar a rastrear el auto si la persona le robaron el celular basta con que llame al 1402 llama al 1402 y dice me robaron mi auto y mi clave porque cuando tú adquieres este botón antipartonazo te van a dar una clave única mi clave única es tal y en ese momento la municipalidad lo comienza a seguir y lo sigue lo rastrea y eventualmente para el perfecto alcalde esta maravilla bueno Eduardo Pablo si adelante escuchamos cuando el alcalde apretó el botón antipartonazo se encendió la alarma en proceso de las cámaras de seguridad ciudadana si la cámara la voy a mostrar entonces alcalde cuando se aprieta el botón le da el aviso al tiro exactamente lo que pasa es que esto era un tema técnico pero cada auto tiene una clave única en el momento en que tú adquieres el botón antipartonazo perfecto que hace que obviamente los movimientos del auto sean privados cuando tú le das la clave a la municipalidad que puede ser apretando este botón o puede ser llamando por teléfono la municipalidad entonces comienza a rastrear tu ¿y quiénes van a poder acceder a esto? esta aplicación bueno van a poder acceder a esto esto tiene un costo esto tiene un costo yo lo mencioné ayer es un costo de 3.800 pesos mensuales no hay costo de instalación sino que son 3.800 pesos mensuales van a poder acceder todos los vecinos de las condes que tengan tarjeta vecino o que hayan sacado el permiso de circulación en las condes y la municipalidad a su vez compró adquirió 5.000 de estos dispositivos y vamos a entregarlos a precios menores a personas que han sido víctimas de portonazo que quedaron más afectados o personas que trabajan con nosotros en nuestros centros de seguridad vecinal ¿y a quién se le pagan esos 3.800 pesos alcalde? ¿quién recibe esa plata? a la empresa que ganó la licitación nosotros hicimos la licitación en que le dijimos a la empresa a ver quién inventa primero porque esto algo existe en el mercado pero a precios bastante más altos para autos más caros quien hace diseña este botón antiportunazo que permita rastrear el auto que permita cortar la corriente y que lo ponga a disposición de los vecinos al menor precio y ese fue el menor precio y a propósito alcalde de este dispositivo corta corriente ¿cómo funciona eso? ¿el delincuente se roba el auto y puede quedar parado en la mitad de la calle porque no le funciona el auto y ahí llegar carabinero cuéntanos un poquito cómo funciona este es el corta corriente este de acá mira básicamente es igual a como si a ti se te acabara la benzina es exactamente igual que si a ti se te acabara la benzina eso lo digo porque hay gente que piensa oye yo freno en seco no, no es así si yo corto la corriente el auto como que anda y finalmente unos 40 50 metros se le va cortando la benzina el paso de la benzina y definitivamente finalmente 30 o 40 metros más allá el auto para pero no para en seco sino que va parando de a poco obviamente que cortar la corriente es un tema ya mayor por eso te digo que eso se va a hacer si carabinero te dice oye lo vamos persiguiendo cortenme la corriente o si vemos que está en una calle más pequeña no una autopista por ejemplo y va a una velocidad más reducida pero obviamente que ahí se corta la corriente se para definitivamente el auto no anda más y ahí los delincuentes tienen que arrancar a pie alcalde quiero seguir revisando los aspectos técnicos de este botón que me parece tremendamente efectivo podría ser muy eficiente pero para evitar todo tipo de suspicacia y para evitar todo tipo de de duda la municipalidad no está ganando un peso al cobrar 3.800 pesos mensuales a quienes quieran adquirir este servicio porque hay muchos que dicen oye la municipalidad de Basconde se está transformando en una empresa de seguridad eso para descartarlo la municipalidad no gana plata con esto no absolutamente nada nada cero cero al revés lo que la municipalidad hizo fue una licitación en que dijo a empresas privadas se presentaron más de 10 a ver quien de ustedes capaz de diseñar esto GPS y corta corriente rastrear el auto y parar el auto y lo ofrece al menor precio a los vecinos nosotros como municipalidad aseguramos que vamos a comprar los primeros 5.000 para nosotros como municipalidad alcalde yo no sé ni revisar la presión del neumático así que no ok yo lo hago sin costo de instalación y con 3.800 pesos mensuales perfecto muy bien muy bien ahora en materia técnica si me hacen un portonazo se llevan mi auto dentro de mi auto va mi teléfono se llevan mi teléfono ¿cómo me contacto con la municipalidad Las Condes y si yo no estoy en Las Condes ¿esto funciona igual? si esto funciona igual porque obviamente el GPS y el corta corriente funcionan en cualquier parte si a ti te robaron el teléfono celular y por tanto tú no puedes apretar esta aplicación lo que tienes que hacer simplemente es llamar al 1402 y decir mira soy X persona me robaron mi auto y la clave de mi auto esa es la clave eso es lo importante la clave de mi auto es tal y acuérdate que cada vez que tú cuando adquieres el dispositivo te van a dar una clave y esa clave es muy importante por lo siguiente porque si no como este auto está conectado a la seguridad municipal si no tuviera clave y fuera libre la municipalidad podría saber en todo momento donde está el auto aunque no te lo estés robando tú fuiste para allá tú fuiste para acá porque los autos van a tener este GPS y se presta para otras cosas por alcalde y solamente tú le dices a la municipalidad tú le dices a la municipalidad mi auto me lo robaron esta es la clave por favor rastreé es que claro como dice usted se presta para otras cosas y eso va a tener un llamado telefónico porque si yo tengo dudas del comportamiento de mi marido puedo saber a dónde va también con ese GPS va a faltar la mujer hacker o al hombre hacker o al hombre hacker ¿qué quiere saber dónde está la señora? no de hecho tú en el celular vas a poder el celular tuyo si no te están robando el auto tú vas a poder saber eso el auto tiene el GPS tú vas a poder saber arma doble filo parece que me voy a ir a vivir a las contes arma doble filo oiga alcalde pareciera ser que para los delincuentes cada vez va a ser más difícil robarse un auto en su comuna pero eso va a provocar que se vayan a las comunas que están cercanas Vitacura La Reina Peñalolén Providencia lo han contactado usted piensa o cree que esto debería implementarse ojalá en todo Santiago en todo Chile Mire yo creo que estas cosas estas innovaciones o estas cosas nuevas siempre parten en un lugar y después se amplía porque obviamente que hay que hacerlo y hay que atreverse y hay que probarlo lo mismo pasó probablemente con los drones o con esas cosas tuve que después ahora la PDI también tiene un drone otras municipalidades también entonces es así esto yo creo que obviamente que al final esto va a estar en todas partes y me imagino que se va a ir sofisticando en el tiempo porque a lo mejor los dispositivos se van a ir achicando se van a ir poniendo en diferentes lugares el corta corriente va a ser de otra manera estos van evolucionando esto es lo primero que aparece sobre este tema pero es obvio que como unas vecinas las nuestras están sufriendo tanto más portonazos que nosotros y yo creo que van a tener que tener algo así igual o muy parecido de todas maneras Alcalde le queremos agradecer Ahora una cosa Julia no es solo para los portonazos porque aquí hay dos grandes tipos de robos de autos nosotros llevamos 400 robos de autos entre enero y el 30 de septiembre 400 algunos autos de alta gama se roban para esos tours delictuales que ustedes decían al principio para seguir robando en la noche autos de alta gama pero otros autos se roban con o sin portonazos simplemente para desarmarlos y venderlos y también eso es importante Alcalde por último son 120 portonazos de lo que da el año y 400 robos de autos ¿cómo evalúas esa cifra hasta ahora? Mira yo la evalúo a mí me preocupa mucho la evalúo como grave obviamente que si tú ves la cifra del año pasado eran 143 entonces tú dices llevamos un poquito menos 20 portonazos menos pero igual son 100 portonazos y 100 portonazos cuando a ti te ponen una pistola o aunque te pongan un pincho de asado si vas con niños es traumático y eso es lo que hay que tratar de evitar con esto Perfecto Alcalde Lavín muchísimas gracias por este contacto y gracias también Pablo amigo Gracias a ustedes Que tengan un excelente día Bueno, para cerrar el móvil muchas gracias alcalde y ya saben la aplicación es a partir del mes de diciembre el botón anti portonazo Impecable Pablo un abrazo grande a Pablo Brullutron y alcalde Joaquín Lavín de las Condes que nos presenta este botón anti portonazo que esperemos sea tremendamente efectivo para los vecinos Así es La autoridad para poder evitar que esto suceda porque hoy en día cualquier globo solitario cualquier persona puede tomar un automóvil y generar un atentado generar el terror como ha sucedido en Nueva York en estos días ¿Se puede hacer algo para evitar que esto suceda? Es muy difícil en Estados Unidos ahí tienen un problema además jurídico la constitución de Estados Unidos en la segunda enmienda protege el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas y ahí es donde está el problema hoy día más de 11.000 personas ya han perdido la vida en el año 2016 en estas circunstancias por el uso del arma de fuego lo que comentábamos también delante es relacionado de que los perfiles ya se están determinando de estas personas lobo solitario veamos y analicemos el tema del hotel la persona tenía una cantidad de armamento enorme entonces ahí son varias las situaciones primero tenemos un amparo legal de hecho hay una agrupación de personas que defiende esta condición que es tremendamente poderosa que es la Asociación Nacional del Rifle claro que o sea partiendo de la base Alonso que llama la atención cuando uno va a Estados Unidos ver carteles en las carreteras diciendo hoy no se pierda la gran venta la gran cel de armas una cosa que para nosotros que no nos regimos gracias a Dios con otro tipo de mercado de pistola y de arma cuesta entender así como hay promociones en los diarios como hoy día las balas 50% menos estamos con descuentos claro estamos con descuentos y uno dice pero como si como está ilegal pero veamos valores entonces aquí donde está el tema tenemos primero un respaldo jurídico de Estados Unidos por el armamento la cantidad de personas que tienen armamento la cantidad de personas que están bajo el perfil del famoso denominado lobo solitario que son personas por guerra que tienen problemas psicopáticos ya se ha demostrado que todas estas personas que cometen este tipo de hechos tan violentos tan agresivos son personas desequilibradas mentalmente estamos hablando de un hombre de 29 años que trabajaba en Uber que incluso formó una empresa de conductor de chofer después vivió en Ohio tenía licencia Ohio Florida en fin pero acá estamos hablando que incluso las armas que él tenía eran armas falsas eran una de paintball y la otra de postones ni siquiera había adquirido armas que son tremendamente baratas en Norteamérica poder comprar armas es barato eran armas falsas pero acá su arma principal es un automóvil realmente Nueva York se vuelve a ver golpeado por el terrorismo y están de manos atadas por eso Donald Trump pide la pena de muerte que yo creo que no es la solución para este tipo porque son vulnerables aunque creen que tienen un nivel de seguridad extremo bueno pero veamos el tema de primero el costo del armamento fíjese que un arma ya que aquí cuesta mil dólares allá cuesta doscientos claro se puede comparar lo que aquí cuesta seiscientos cincuenta lucas allá cuesta ciento treinta mil pesos ciento treinta mil pesos y la persona la puede comprar sin mayores problemas después es un rifle acreditando la edad ¿no? claro acreditando la edad acreditando mayor de dieciocho años mayor de dieciocho años y después un rifle cuesta mil quinientos dólares entonces ya tenemos un tema de valores segundo conducta de las personas y tercero vemos que pese que se señala o lo dice Julia es un país seguro cuidado el hotel una persona ingresó más de veinte armamentos a una habitación la pregunta es ¿qué hizo el hotel? nada para controlar ese acceso entonces no estamos lejanos nosotros en Chile la misma situación que ocurre en Estados Unidos esto es la falta de capacitación al personal de seguridad ¿qué capacitación tenía el personal de seguridad de ese hotel? como ocurre aquí también ¿qué capacidad de instrucción y conocimientos tienen los guardias de seguridad? es que yo en ese caso haría una diferencia con el Mandalay Bay que es este hotel porque él era un cliente frecuente y los casinos generalmente tienen una lista de clientes VIP a los cuales hay una serie de beneficios y regalías y no se le está constantemente revisando su entrada salida a los automóviles en fin entonces me parece que en el caso de este tirador de Las Vegas él tenía una cierta libertad y ventaja en comparación a cualquier otra persona ahí está el tema se relajó la seguridad porque lo conocían pero te doy el ejemplo en Chile ¿qué pasó con el personaje del Monticello? exactamente igual porque viene siempre ya dejémoslo pasar no lo registremos hasta antes ocurrió ese evento lamentable en el Monticello existían narcodetectores de metales existía la dotación de personal de seguridad nada nada porque ahí está el primer detalle en la confianza está el peligro ok pero hacemos las cosas una vez que suceden reaccionamos somos reactivos no somos proactivos probablemente en Chile también ya se han puesto los arcos ya se han puesto los detectores de metales ¿qué más habría que hacer? ¿qué es lo que podría venir? ¿cuál podría ser la forma de atacar de una persona en Chile y en Estados Unidos? ¿y qué podríamos hacer para evitarlo? bueno ahí es donde está el personal especializado ahí es donde está la capacitación y la instrucción hoy día en Estados Unidos tenemos universidades de la seguridad que están día a día analizando toda la situación mundial Security College toda la situación mundial para ver cómo podemos ir generando instancias de ser proactivo y no reactivo vamos capacitando porque todas las cosas necesitan un upgrade ir modificando porque todo esto es cambiante todo esto es dinámico me llama la atención que de pronto algo sucede en estas personas que aparentemente son catalogados por la familia por el barrio en donde viven por los amigos como personas normales por el entorno aparentan este ciudadano en su celular 80 videos en donde había instrucción y adoctrinamiento del Estado Islámico eso lo dijo el FBI el día de ayer el Estado Islámico descartó lo descartó que perteneciera a sus filas pero eso es llamativo algo sucede en las personas y si nos vamos al caso de Las Vegas él era norteamericano tenía un pasado con el papá ligado a estar prófugo de la justicia y lo último que ha salido es que a Stephen Paddock se le va a analizar el cerebro se le va a abrir y científicos de la Universidad de Stanford van a investigar si es que en su cerebro había algún indicio de alguna enfermedad mental algún problema de corte psiquiátrico por ejemplo se señala que se recibió la orden de no escatimar esfuerzos en las investigaciones por lo que su cerebro va a ser diseccionado a profundidad para poder determinar si tenía enfermedades mentales derrames enfermedades en los vasos sanguíneos algún tumor algo ligado a alguna epilepsia o algún desorden degenerativo para ojalá investigar y llegar a las últimas consecuencias de por qué decide generar esta matanza o sea porque no hay una explicación lógica o sea qué pasó para que un ciudadano de su propio país quiera matar a sus pares claro fíjate que aquí hay un artículo que lo leí ayer dice 24 datos sobre el ISIS que no se conocen lo señala un profesor economista canadiense y caramba él es muy claro es muy preciso en su apreciación de esta condición mirada un punto de vista holístico del estado islámico no de cómo se empieza a buscar personas con este tipo de desviaciones como lo sanitario para entregarle información para entrenarlos y capacitarlos no nos olvidemos del tiempo de la situación de las torres gemelas hay un adoctrinamiento una preparación de las personas pero por eso por lo que entiendo de tus palabras Alonso no son ellos que de un día para otro se sienten motivados en seguir por ejemplo el estado islámico sino que el estado islámico los monitorea lo escoge exactamente escogen las personas si tú ves comportamiento cuando empiezo dices tú vamos a analizar el cerebro hace mucho tiempo hay criminólogos Bertillón que me tocó estudiarlo que señalaba Lombroso y Bertillón señalaban decía mira el delincuente es como el líder nace o se hace y empezó a analizarse mucho incluso hay determinaciones que la configuración craneana de algunas personas indican claramente que tiene una inclinación a cometer ilícito de relevancia en el caso de Stephen Paddock su padre era un delincuente fue prófigo de la justicia ahora vemos lo que hizo él Paddock y el hermano acaba de ser detenido por posesión de fotografías de pornografía infantil hay una correlación y si vamos analizando los casos más emblemáticos en Chile el chacal del agua el toro los psicópagos del norte hay relaciones que indican de que esa persona va a caer en una situación irregular perdón lo que yo entiendo es que hay personas que nacen nacen delincuentes nacen más vulnerables hay un medio ambiente que los crea perdón me voy a apartar un poco del tema pero es cuando el niño dice yo soy comerciante ambulante porque mi padre fue comerciante ambulante porque mi familia fue comerciante ambulante hay todo un ambiente que se les va creando y se les va dando en el mundo del delincuencial exactamente lo mismo o sea por eso ahí cuando nosotros hoy aumentó la delincuencia ¿qué hemos hecho? felicito al alcalde de las condes porque ya está colocando un dispositivo pero el tema yo coloco el dispositivo ¿y qué más hago por la población? ah, tengo que la persona que fue asaltada quedó con una lesión por traumática quedó con atroz de conducir bueno, ya hay un tema ¿qué más hago? bueno, voy viendo el origen la raíz de la causa el efecto lo conocemos pero ¿dónde está la raíz? yo creo que aquí estamos invirtiendo mucho en los efectos y no en las causas este tema nosotros deberíamos tenerlo mucho más claro cuando aquí hay una población que es peligrosa porque las tendencias son que su futuro va a ser delinquir y ahí es donde tenemos que actuar es como lo que pasa ahora con las declaraciones del presidente de Estados Unidos que dice que esta persona que ocasionó este atropello múltiple en Nueva York merece la pena de muerte esa no es la solución no puede ser o sea tenemos un efecto la causa está investiguemos así como lo hizo esto digamos criminólogo lombroso vertigón investiguemos veamos por qué busquemos la raíz y ahí vamos a tener resultados positivos lo que pasa es que esos resultados no los vamos a tener en forma inmediata es todo un proceso entonces hoy día todos buscamos la inmediatez hay una presión la mujer busca bajar de peso en una semana el hombre también el hombre también alonso hay que decirlo mira el gordo cómo está comparto comparto no fue un buen ejemplo asumo Julia queremos todo rápido dígalo honestamente todos bajamos todos queremos ahora que viene el verano pero ahí está hay que buscar las raíces y esas raíces en muchos de estos casos podrían estar en aspectos psicológicos mentales psicopáticos más violentos o persona inadaptada biopsico socialmente claro son eteritarios es genéticos puede ser ahí están los investigadores que tienen que determinar qué pasó con esta persona por qué reventó este comportamiento no deseado qué patrones qué situación biopsico social tenía la persona en el caso del asesino de Las Vegas la policía norteamericana determinó que él en su habitación tenía papeles que tenían la velocidad del viento y los metros que habían hacia la explanada en donde se estaba desarrollando el concierto tenía todo fríamente calculado y planificado inteligencia la logística exacto entonces ahí tengo que investigar y esa investigación tiene que ser en lo que se pueda pública para aprender esa retroalimentación que necesitamos si un municipio coloca un sistema un dispositivo excelente la pregunta es ¿con cuántos más conversó? ¿se das cuenta que buscamos la inmediatez? no sirve de nada el isla ¿de qué me sirve? ahora vuelvo a preguntarte discriminamos incluso nosotros mismos yo vivo en Las Condes y ¿qué pasa con la persona que vive en la Florida? entonces nosotros discriminamos a veces no lo digo en forma consciente no pero tenemos que luchar contra estos comportamientos de manera más unida es decir todo debe sumar Alonso es que te vuelvo a reiterar y a preguntar porque hoy día la manera del terrorismo ha cambiado así es ya por ejemplo veíamos lo que pasó en Las Vegas con armas y que hay efectivamente una deficiencia por parte de la seguridad del hotel porque no vieron que Stephen Pauk ingresó durante tantos días 11 maletas con armamento a su habitación pero en el caso de lo que pasó esta semana en Nueva York es completamente distinto porque vemos que se repite el patrón de la Rambla en Barcelona de Niza que es un automóvil y que en eso por más seguridad que exista por más investigación y policías es muy difícil poder prever una situación como la que se vivió y que dejó a estas 8 personas fallecidas no es tan difícil fíjate que existe una máxima en Estados Unidos que dice si ves algo di algo avisa a las autoridades de cualquier objeto o actividad sospechosa las fuentes de información abiertas son fundamentales cuando yo veo una persona con un comportamiento errático yo tengo que informar porque esta persona tuvo comportamientos distintos de hecho tuvo una capacitación tuvo una instrucción o sea ya no fue un lobo solitario en sí se ubicó esta persona cumplía con el perfil para cometer hechos de esta naturaleza y ahí ya podemos entrar en cosas más profundas que lo señalan la información que muchas personas de este tipo han sido capacitadas y preparadas por la propia CIA por la propia CIA entonces este ingeniero comercial canadiense detalla y respalda con hechos concretos de cómo se ha capacitado o sea es decir por un lado que atroz este mundo inseguro y por otro lado la pregunta ¿quién prepara este mundo inseguro? ¿quién le dio los primeros armamentos a la CIA? ¿por qué? porque hay un tema obviamente lo que decíamos también comercial necesito vender armamento necesito vender dispositivos tecnológicos que eviten este tipo de cosas entonces todo un círculo quizás vicioso pero ahí donde están los comportamientos donde ahí busquemos la raíz es decir esta persona en estas condiciones y bajo este perfil es vulnerable Alonso creo que sigamos revisando algunas informaciones nosotros ayer tuvimos un despacho en vivo de un accidente que se generó en la comuna de Peñarolén ahí en la avenida consistorial en una esquina que los propios vecinos han denominado y nos dijeron ayer al aire esta es la esquina de la muerte nosotros dijimos ¿de qué se trata esto? nos quedamos conversando con los vecinos resulta que los testimonios hablan de constantes accidentes en una intersección que está sumamente regulada por semáforos ¿cuál es el problema? fuimos a investigar queremos tu opinión luego de la siguiente nota atención incrustado en el frontis de un transantiago esta fue la imagen con la que despertaron varios vecinos de Peñarolén de hecho mientras cubríamos en vivo la noticia de este accidente vehicular un feriano nos hizo saber la preocupante situación de este sector nosotros nosotros estábamos con un compañero ahí descargando la camioneta cuando asistimos el impacto y rápidamente venimos a ver junto a un par de metros como ven más allá en el cual ya vimos al hombre el hombre tirado en el suelo y que estaba convulsionando lo que no se ve es con certeza quien tuvo la culpa en este caso y como le puedo también decir que en esta esquina siempre han ocurrido muchos accidentes de hecho igual es denominada por algunos vecinos como la esquina de la muerte en la esquina de la muerte hay varios factores que influyen en la ocurrencia de accidentes como el que acabamos de ver al falto en mal estado y una pronunciada pendiente en avenida Las Parcelas muchas veces pasan accidentes aquí no sé qué está pasando en realidad pero siempre hay accidentes acá siempre ¿aquí siempre hay este tipo de accidentes? por lo general sí a un costado de este peligroso cruce entre avenidas los días miércoles se instala una tradicional feria recorriendo sus puestos encontramos a don Gustavo él ha sido testigo de varios accidentes que incluso le han afectado directamente también una señora de un amigo mío también la la mataron ahí ¿qué le pasó a él? la atropellaron un poco impacta que quienes transitan por acá parecieran estar acostumbrados a este tipo de situaciones y yo creo que muertos aquí de nada de fase de 3 a 4 aquí en esta esquina mientras más buscábamos más testimonios de accidentes como este recopilábamos ah claro sí he visto varios accidentes acá en esta esquina sobre todo en las vueltas porque el semáforo cuando cambia igual pasan los de allá así que ahí se pone complicado a estos testimonios se suman además los choques durante el año que se han producido en Peñalolén la muerte de un joven motorista de 20 años y el choque de dos camiones de alto tonelaje registrados durante septiembre de este año han ido preocupando cada día más a los Peñalolinos este nuevo accidente en la llamada esquina de la muerte terminó sin víctimas fatales y por suerte con sus protagonistas en brazos de sus familiares no hay una explicación lógica de qué es lo que pasa en esta intersección entre avenida Las Barcelas y Consistorial si bien hay una cierta pendiente hay partes donde el asfalto no está de las mejores maneras de las mejores condiciones está todo muy señalizado están los semáforos y los mismos vecinos nos decían una y otra vez que es normal lamentablemente que en esa intersección hayan constantemente accidentes nosotros tratamos de tomar el contacto ayer con la gente de la municipalidad de Peñalolén era un día feriado más no se pudo entendemos por supuesto que para hoy día quizás podríamos tomar contacto y tratar de entender qué es lo que sucede se suma nuestra conversación Cata Pulido Connie Roberts y Camila Reca Barre hola chiquillas buen día y en tu comuna hay una esquina hay un lugar conflictivo cuéntanos al hashtag hola chile de 7 a 12 vamos a tratar de investigar qué es lo que sucede por qué se generan estos problemas Alonso según tu experiencia y lo que hemos visto ahí en la nota cómo es posible que en una esquina en Consistorial con las parcelas en Peñalolén donde hay semáforo donde hay señalética donde se sabe que hay accidentes sigan ocurriendo y los vecinos la denominan la esquina de la muerte bueno a veces hay sectores lo mismo que pasa en la ruta que hay puntos donde se repiten los accidentes ahora si está señalizado se han tomado bien los tiempos para los cambios de semáforo de luces hay un tema que alguien cuando ocurre un accidente alguien no respetó una norma de tránsito claro eso está claro cuando dos personas colisionan uno de ellos cometió una infracción o sea se están cometiendo infracciones porque si está todo como dicen ustedes la señalización y los semáforos si hay accidente o están mal ubicados los tiempos no son los que corresponden para ese flujo en tiempo vehicular o los conductores en ese punto no están cometiendo alguna infracción al tránsito es que el semáforo además es muy difícil de saber quién tiene la culpa porque generalmente bueno cuando hay un disco pare y uno se lo pasa claro uno tuvo la culpa pero cuando hay semáforo si no hay una cámara que registre el momento exactamente o sea uno siempre le va a tirar la culpa al otro digamos porque la amarilla verde esa ahora perdona Carita la solución es muy fácil yo mando una persona un inspector municipal mando un carabinero y lo dejo ahí dentro de un periodo de tiempo para que ellos en terreno junto a la responsabilidad que tiene el director del tránsito de esa comuna analizar volvemos al mismo caso anterior no esperemos muerte para tomar estas medidas yo les aseguro tenemos un accidente más con muertos llega la prensa tenemos el alcalde tenemos el director del tránsito tenemos el cuadrante tenemos todo ya y ahora está la solución pero por lo general yo siento que uno tiende a culpar la señalética que el paso es cebra que el disco pare pero yo creo que somos súper malos para hacerme a culpa yo de verdad en las luces rojas siempre me estoy fijando siempre 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 o sea la gente maneja así así con el teléfono algunos viendo televisión porque de repente veis o sea veis que gente va viendo televisión whatsapp así on the van whatsappeando o sea la gente es súper irresponsable es muy irresponsable nuestra editora la Mane nos acaba de contar que ella vivía en la mañana a las 6 de la mañana que es un horario súper complicado estaba lloviendo todavía no está claro ella venía y venía un camión un camión con el teléfono puesto en el manurio whatsappeando así con el teléfono acá en el manurio o sea qué posibilidad manubrio manubrio qué posibilidad hay que esa persona no choque a alguien y no mate a otra persona inocente entonces yo siento que siempre estamos buscando que otros tienen la responsabilidad que el municipio que el semáforo que el disco pare pero de verdad hoy día pero de verdad o sea a conciencia quién no ha agarrado el whatsapp quién no ha respondido el teléfono quién no ha visto twitter ay si estoy en un taco entonces yo creo que somos súper irresponsables tú tienes mucha razón migrando también con el tema hoy día todo el mundo hombres y mujeres con el whatsapp pero tiempo atrás eran las damas que llegaban al semáforo para terminar de pintar ya común yo soy de eso con todo respeto no estoy atacando hoy día a las mujeres no porque hoy día ya el hombre y la mujer van con el teléfono sí pero es que la diferencia Alonso y no voy a salir de la mañana Julita dígame ahora ya parece que no estamos de acuerdo hoy día en la mañana pero no importa si el debate tenemos que vestir a los cabros chicos mientras ustedes están durmiendo ya está mal hacerlo lo entendemos pero por lo menos esperamos la luz roja para poder ponernos el ritmo son más dignas no mientras andamos conduciendo maneja whatsapp como loco de verdad uno va así como y ni siquiera mensaje de voz porque por último mensaje de voz uno dice ya te distrae menos no escribiendo y manejando y mirando en eso tienes razón Julita pero con respecto a lo que comentaba claro hay dos condiciones una buscando la explicación pero porque uno busca la explicación para defenderse judicialmente ante un evento de una colisión de un choque entonces ahí uno busca excusa no el semáforo estaba malo el signo pare porque no es dicto el disco es signo el signo pare lo habían votado lo habían arrancado yo he conocido situaciones en las cuales ocurre un accidente en una intersección donde estaba el signo pare y cuando vamos a la etapa del juicio uno le pide una inspección ocular del hecho y el día anterior se había robado el letrero con el signo pare para evitar a veces están escondidos ya los árboles o a veces están escondidos ya de la publicidad perdón de la propaganda política de las palomas claro son dos condiciones que se dan una la irresponsabilidad de los conductores en la cual también me incluyo y también el buscar una explicación que no corresponde a situaciones digamos para los otros Alonso cuando son tan repetitivos los accidentes en esta misma esquina también puede que haya un problema de verdad con el semáforo y las cámaras de vigilancia deberían estar al tanto y que si no hay cámaras hay donde estamos problemas por eso le decía yo lo mejor más que la cámara porque la cámara que me va a informar lo que pasó en cambio si yo envío a las personas responsables que son los que tienen que hacer la pega repito inspectores municipales carabineros y director del tránsito pero hay esquinas que no sé por qué están como cargas sí sí pero hay lugares que de verdad ahora vamos a tener que llevar a Salfate no pero en serio Alonso oye por favor ya vos Alonso conséntrate conséntrate oye no pero es que es verdad en serio hay como que esquinas que no sé por qué por ejemplo Américo Vespucio con Vitacura si uno viene un poco rápido hay un saltito que hay tú ese con Bilbao también hay un símbolo de que hay un ¿cómo se llama? Torolomo Lomotoro Lomotoro como sea te lo entendemos Julita no hay problema ¿dónde va a ir en Vitacura con Vespucio? tú vas por Vespucio hacia la pirámide y antes de muchos agarrar velocidad y al lado de la bomba benzina hay una especie de saltito y se produce un harto choque en ese sector por uno porque está cargado energéticamente y dos porque viene muy fuerte pero de verdad es que hay esquinas que por más que tengan la señal ética no sé si no prestamos atención andamos a exceso de velocidad o como que algo energéticamente confluye para el accidente hoy día no perdón hay un ranking a propósito de Vespucio con Vitacura que las intersecciones que están en el perímetro de la circunvalación Vespucio concentran las cinco peores esquinas que tiene Santiago la más peligrosa según estadísticas de número de fallecidos de accidentes de lesionados la más peligrosa es Vespucio con Gran Avenida Evite pasar por ahí porque de verdad o vaya con mucha atención porque es la que en el último tiempo ha tenido la mayor cantidad de accidentes después le sigue Vespucio con Pajaritos en Maipú Vespucio con Vicuña Maquena ahí el 14 de la Florida emblemática esquina que también se mezcla Vicuña Maquena Vespucio y además que eso lo viven arreglando entre el metro pero vean cuántos años llevan arreglando esa parte entonces está llena de vestidos cuña maquena porque están más atrasados que no sé qué sí, llevan años arreglando y van a seguir años también tienen que seguir dando pega a los alcaldes de ahí hay que ir al trabajo le sigue están reelectos ya dijimos Vespucio con Gran Avenida y Vespucio con Santa Rosa también es un lugar muy muy y después con Vitacura la de la Juli no va a entrar va a entrar va a entrar luego y la que no tiene nada que ver con Vespucio es con Chay Toro con San Carlos Loretto con Santa María los que salen de Villavista o sea yo creo que todos los meses todas las semanas hay un choque algunos incluso han estado a punto de caer al río Mapocho emblemática esa calle después del carrete yo creo que ahí es importante lo que señalaba ahí donde están las cámaras ahí donde tenemos que registrar comportamientos para ver cómo enfrentamos y colocamos las condiciones viales apropiadas para evitar eso es importante determinar los focos pero hoy día más que importante determinar los focos es hacer los estudios y ahí está la pega para el área digamos de tránsito en la comuna Alonso y si nos fijamos en nosotros mismos ok ¿no están regalando la licencia de conducir? depende del municipio porque hay algunos que hemos tenido muchos reportajes son más estrictos pero las venden que las venden cuando uno va manejando se gala para la Navidad a veces dice ¿cómo esa persona maneja así? le regalaron la licencia a mí me la regalaron a la Jury se la regalaron a la Jury la he contado varias veces que no sabía manejar ¿en serio? yo creo que ahí está ahí está el tema de las ideas de las buenas ideas hoy día estamos iluminados parece está el caballero que colocó los espersores de agua y ya empezamos a colocarle sensores de movimiento para que no trabaje tanto quizás cuando las personas cometen una infracción al tránsito y llegan al juzgado a pagar esa infracción y también obviamente las personas que tienen accidentes con lesiones ahí lo primero que debe hacer en la investigación o el juicio es mandarlo al doctor a verificar las competencias porque algo pasó la pregunta se hace eso se hace en todo Chile porque a lo mejor yo soy del sur cometo una infracción me lo hacen en Angol por decir un nombre de mi pueblo y ¿qué pasa en el resto de las ciudades del país cuando me traslado? entonces tiene que haber como el root nacional tiene que haber un control nacional cada vez que una persona comete una infracción claro se le hace todo un test psicológico para poder decir mire usted cometió una infracción esta infracción fue bien notificada ocurrió un accidente dentro de su vida de conductor tiene que pasar a un test no a todos sino a los que Alonso lo que pasa es que yo creo que estamos mal de la base porque yo saqué licencia y se pasé el examen pero a mí me enseñó a manejar mi papá a mi viejo me enseñó a manejar pero tú calentaste más encima la prueba de conocimiento porque uno se aprende el folletito de memoria y después pasa hoy día te paso la prueba no tengo idea y te apuesto que reprobáis cuando llegue a un cruce no hay nada ¿quién era el que pasa primero? claro en tu caso o en tu caso ¿ustedes hicieron un curso para manejar? yo también el curso era un chiste o sea no te exponen a situaciones límite o depresión te llevan por calles donde no anda ni un auto con suerte te sacan alguna avenida ya como en lo último en lo último hay que aprobarlo en la última clase pero por ejemplo yo nunca estuve lleno de micros por ejemplo que las micros intimidan o no sé en una gran avenida con cuatro pistas o las rotondas y además te advierten porque es el mismo recorrido entonces tú tenías un primo mayor o un amigo del barrio que te dice vaya a ir a tal comuna ojo que vaya a pasar por tal calle y hay un disco pare yo me lo pasé entonces uno ya va como va como advertido de que está en lo motor y te dicen acuérdate te sentás y lo primero que tenés que hacer ponte el cinturón de seguridad y que él se lo ponga porque si no y dile porque si no te van a reprobar entonces uno va pero es como es como conseguirse la prueba en el colegio bueno además uno cuando va a renovar te hacen el examen psicomotor nuevamente y yo el psicomotor lo reprobé ¿por qué? porque andaba con chalas con terraplén entonces me demoraba mucho en frenar la moda siempre primero la moda siempre sacarse los zapatitos bueno fui de nuevo con zapatillas y me aprobaron pero la realidad es que ¿cómo manejo yo? ¿con zapatillas o con terraplén? con terraplén oye entonces ahí aprendí a que tengo que andar con dos pares de zapatos y yo manejo con mis zapatos planos es una actitud responsable pero la aprendí después que reprobé si no hubiera sido manejado con mi terraplén oye es que tú sabes que un carabinero te para y te pilla manejando con tacos pues te puede sacar un par ¿en serio? con tacos con hawaiana o apadabela ¿con hawaiana? con hawaiana porque se mete a mí se me hagan con hawaiana es peligroso se te mete la hawaiana con el pedal es una condición riesgosa el conducir ¿y sin polera se puede manejar? ¿y yo he visto en la playa gente manejando sin polera ¿se puede? no entiendo que te pueden pasar un par ¿se pueden pasar un par? sí acá en Chile te pasa si camináis hay un tema de criterio ahí porque hay un tema que hay una invasión digamos a las buenas costumbres más que una situación por caminar sin polera me quieren pasar un par pero yo me la puse el tiro porque pero eso era por el atestado exactamente oye de repente la Cata lo decía recién un curso para entrar a una rotonda o sea tú te fijas en Chile cuando llegas a una rotonda muy concurría no sé la rotonda Atena la rotonda Kilín antiguamente la Pérez Suhovic entrar a una rotonda es como ciencia de la NASA ¿no? es tan sencillo bueno por eso se están evitando se están eliminando justamente no fue la mejor opción en su momento nosotros copiamos muchas cosas en este país y a veces copiamos mal sí pero esa fue una copiada mal digamos porque la dinámica es ideal en tu juicio Alonso es fácil obtener la licencia en Chile yo siempre conto mi historia yo la obtuve de manera tremendamente fácil yo pagué un curso de tres clases en la segunda el tipo se quedó en la rotonda Pérez Suhovic o sea no en la rotonda Atena y yo tuve que empujar el auto aprendí a empujar un auto no a manejar me entregó el carnet de manera tremendamente irresponsable y yo pesqué el auto y durante una semana no supe pasar a tercera era primera y segunda casi fue un dos de los motos porque no me enseñó a pasar cambio ni siquiera y yo cuento mi experiencia porque de verdad dio de grande y no me pasó nada pero encuentro que en Chile es tremendamente fácil poder sacar una licencia mira yo la verdad es que te puedo decir depende del municipio yo he sacado licencia en Caldera hace 10 años atrás no yo estoy hablando de una comuna importante en la región metropolitana yo te voy a decir esa comuna de Caldera que no es tan importante y fue tremendamente exigente exigente y tenía pitutos para que no fueran exigentes conmigo no, exigentes me pareció muy bien excelente y ahora renové en la municipalidad de Providencia y también tremendamente exigente pero como exigente y caramba me sentí bien porque me exigieron tenía varias habilitaciones me las eliminaron me dejaron solamente ver y además de eso lo más agradable es que fue durante el día y Alfonso caramba que agradable eso que tú vas a la mañana te levantas tempranito y en la tarde a las 4 de la tarde te están entregando tu licencia mi crítica va porque ahora como acaban de inaugurar el túnel este que es el más ancho de toda Latinoamérica el de Kennedy como somos agrandados hoy día en Chile todo es más grande de toda América oye espectacular el túnel pasé ayer sí pasé ayer oye aparte tiene tantos focos las luces espectacular pero cuál es el problema que antes de uno tomar el túnel oye pero uno se pierde con la cantidad hacia Alonso de Córdoba hacia Espucio hacia Kennedy Poniente Kennedy Norte entonces uno va como manejando y uno empieza así como chuta a dónde voy a dónde voy encuentro que la señalética es tan mal hecha como todas estas carreteras se han ido haciendo en la marcha entonces claro hay que tener un verdadero pero para mí son brillantes brillantes las que están detrás de esto porque tú dices pero cómo en la Kennedy construyeron esta media carretera pero encuentro que las señaléticas están muy encima entonces la gente a mí me ha pasado que es como pa' dónde, pa' dónde el que va adelante de uno pa' dónde voy se tira pa' la derecha se va tirando y se tira a la izquierda entonces encuentro que la gente como que no tiene conocimiento deberían estar mejor la señalética mejor y eso evidentemente hace muchos accidentes pero mira yo creo que claro lo tenemos que ir adaptando y si tú te das cuenta el comportamiento que va apuntando ya hoy día esta dinámica del tránsito es que tenemos que tener GPS eso te ayuda tú vas a Estados Unidos o vas a cualquier país que no conoces cómo te ayuda cuando rienda un auto con GPS ahora el GPS yo no confío en el GPS el GPS nos vuelve tonto de repente uno se olvida cómo llegar a las partes si no hay GPS no y además se equivoca a veces se parecen y se equivoca tenemos mensaje en Twitter eso es verdad tenemos mensaje en Twitter pero estamos segundo Alonso Miguel nos escribe nos dice hola quien copia vos nadie respeta a nadie conducen a la pinta de cada conductor luces de señalización las tienen de lujo y tienen el símbolo de los Thundercats por la garra la garra también ya el mulchenino el curso de conducción lo único que recuerdo maneja la defensiva usted no conoce el comportamiento del otro conductor es el único consejo que le dejó al mulchenino Paola Andrea nos dice nos dice el problema es que en Chile la licencia es casi un derecho constitucional todo el mundo tiene licencia Manuel Arena nos dice las rotondas se están evitando pero en Conce está lleno de ellas gracias Manuel y la Claudita nos dice a mi pareja le sacaron un parte por conducir con esas charlas que son como de goma eva como las crocs con andar con esas también tienen talonera claro lo que pasa es que tienen talonera y también tienen una wincha y tú la puedes usar sin la wincha la dejas hacia adelante claro si están en esas condiciones Alonso pero qué pasa con los peatones porque los peatones igual son súper irresponsables llegan y se tiran cruzan en lugares donde no tienen que cruzar con walkman pero tú has visto cuando la policía empieza a notificar a los peatones nos transformamos en una medida tremendamente impopular pero es que ¿sabes lo que me pasa a mí Alonso? ayúdame a ver si yo estoy equivocada porque antes uno como peatón a mí que me gusta caminar el paso cebra uno se tira a pasar igual siempre con cierta precaución porque hay muchos conductores que no respetan el paso cebra pero hay calles que no tienen paso cebra y la gente va hablando por teléfono o con esos audífonos y se tiran y no tienen paso cebra no tienen ellos la prioridad y como que asumen que alguien va a frenar y que alguien no los va a atropellar pero ve tu comportamiento yo me acuerdo años atrás años atrás Viña del Mar era la ciudad más maravillosa para caminar modelo porque cada vez había un paso cebra yo lamento a lo mejor muchas veces personas que vivían en Villa llegaban a otra comuna a otro sector y lo atropellaban y caramba y el conductor te insulta te garabatea cuando hay paso cebra pero cuando no hay paso cebra ¿cómo asumen ellos que siempre tienen la prioridad? ahí es donde está el tema alguien nos está haciendo la pega de ahí vuelvo a señalar estos puntos todas estas situaciones que damos a conocer tiene que manejarla al municipio a través del departamento del tránsito ¿entonces las medidas se toman por popularidad? porque no, yo creo que por evento o la autoridad debiera regular a los malos peatones o sea si van cruzando a alguien a mitad de cuadra deberían tomar los documentos cruzar una infracción pero como popular no se hace pero no bueno hoy día tenemos medidas populares que se están haciendo y se están haciendo muy complejamente la situación de Antofagasta lo de las personas en situación de calle horrible yo estuve ayer en Antofagasta y realmente me dio vergüenza ¿qué te dio vergüenza? me dio vergüenza porque fui a la playa a la costa frente al hotel lleno de gente indigente cara de enero y Antofagasta tiene tanta plata o sea hay gente con mucha plata la pobreza es tremenda que ha cambiado tú llegas a Antofagasta y parece que no es Chile colombiano haitiano pero Antofagasta es de las regiones que tiene más alto el índice de desempleo de desempleo pero tú no te imaginas la vergüenza que da y por qué Julita gente en carpa frente al hotel estamos hablando de una buena calidad a pasos a pasos del municipio a pasos del municipio gente ahí pero es solución pasarle un parte de hasta 5 UTM haciendo necesidades lleno de basura yo estoy de acuerdo contigo Alonso pero te puedo hacer una pregunta ¿tú de verdad crees que el alcaldesa Rojo que finalmente ratificó esta medida de multar hasta con 5 UTM a las personas en situación de calle más bien lo hizo por los vendedores ambulantes por quienes estén mendigando en las calles en fin una persona que viene en situación de calle ¿de dónde va a sacar la plata para poder pagar la multa? eso es inviable es inviable el hogar de Cristo que recoge y atiende a personas en situación de pobreza en la región de Antofagasta tiene una capacidad para 40 personas lo veíamos entonces hay un problema mayor que el ok voy a multar a las personas que están viviendo en situación de pobreza en las calles busquemos soluciones es que la solución no va por el lado de un parque honestamente estoy de acuerdo contigo Julita pero busquemos soluciones mira ¿cuánto dinero se gasta una minera que usted lo puede comprobar en dar situaciones en el teatro municipal de ópera miles de millones las personas que van a la ópera con todo respeto en este país creo que tendrán la situación económica para pagar la entrada porque esos recursos que son de esa zona y que la ópera se da en Santiago esa minera nos dice oye tenemos realmente gente pobre gente en la indifensión gente que hace sus necesidades en la calle que nos ensucian nuestras playas porque ese dinero no lo llevan a una fundación para ese tipo de personas que no tiene vuelto o sea está bien una persona que no va a ayudar que tiene 20 años correcto es joven pero estamos hablando de personas de 50 60 años aunque tenga 20 ¿sabes lo que me pasa? a mi Alonso que hay personas que no han tenido la oportunidad y que están en tiempo de acuerdo Julita entonces y que necesitan una ayuda para salir adelante siento honestamente que con este de pasarle un parte a las personas en situación de pobreza en situación de calle no se mejora no es la solución no es la solución por eso hay un problema lo tenemos claro hay una crisis en Antofagasta todos lo tenemos claro quienes hemos viajado recientemente o hace un tiempo hemos visto como ha ido cambiando la ciudad pero el punto es las soluciones por eso le damos le estamos dando este tip a la señorita alcaldesa de Antofagasta que busque soluciones que sean más acorde a una realidad objetiva multar no es una realidad objetiva es discriminar conversa con las mineras conversa con gente que estamos en una situación económica a lo mejor compleja compleja pero hay gente que invierte en cosas que claro Alonso Rossi es experto en seguridad y ha estado con nosotros esta mañana aquí en Hola Chile este aplauso cariñoso para Alonso grande Alonso gracias Alonso que te vaya muy bien un gusto verte como siempre Pancho Saavedra vive un exitoso momento con su programa le va muy bien espectacular todo bien contra viento y marea es un éxito pero pero vivió una situación tremendamente particular y que tiene que ver con algo paranormal fíjate que los usuarios de las redes sociales de inmediato alertaron sobre lo siguiente se dice que habría volado lo siguiente esto ocurrió en el episodio el día lunes cuando se vio una experiencia paranormal que llamó la atención de una tuiteria que hizo la publicación del video miren el ramo de flores impresionante detrás de la niña parece que fuimos los únicos que nos dimos cuenta por un tema de derecha nosotros no podemos emitir el video pero si podemos mostrar ese ramo que está ahí y que de pronto pum yo le acabo de mostrar el video a la cami a la coni y quedamos todos con la boca abierta porque ese ramo de flores que está marcado con ese círculo rojo vuela justo cuando el pancho le pasa a otro ramo de flores a la invitada no sé a la persona con la que estaba desarrollando el reportaje y desde atrás o sea yo creo que deben haber unos unos 5 o 6 metros desde donde está Pancho Saavedra hasta donde está más o menos el cuadro que está allá atrás y sale un ramo de flores y vuela y cae al suelo es impresionante como o sea no tiene explicación es algo de verdad paranormal no sé ahora el movimiento que hace el ramo de flores es bien curioso porque sí como que se cae es como extraño muy llamativo sí está en algún tipo de templo o de de templo o de centro de eventos adaptados es como un templo se va a hacer una ceremonia lo más probable y claro probablemente aquí se va a generar la ceremonia es como una novia tirando pero vuela como hacia el fondo de la sala en la medida que las personas van pasando y este ramo blanco vuela hacia atrás y no es como que salte sino como que lo tiran sino que verdaderamente vuela es súper llamativo se encuentra súper extraño el movimiento es súper llamativo porque es como cuando una novia tira no es como que se levanta queda en el cielo en el aire suspendido y posteriormente cae no es como un movimiento armónico no es algo bien raro además Pancho Saavedra no se da cuenta o sea él sigue y la gente que está organizando este matrimonio también continúan o sea son los mismos tuiteros y quienes estaban viendo el capítulo quienes dan a entender que pasó esta situación ellos continúan con las preparativas del matrimonio no se dan cuenta fíjate que eso eso también aporta un poco al análisis porque no es que ellos hagan un show de esto no es que digan no vieron lo que pasó aquí hay algo raro no ellos ni siquiera fueron los tuiteros los televidentes del programa los que acusaron esta situación Angie Luppi dice miren el ramo de flores detrás de ella parece que fuimos los únicos que nos dimos cuenta paranormal hashtag paranormal oye cuando ella sube este vídeo que dura 10 segundos no más que eso a twitter varios televidentes comenzaron a responderle hoy impresionante mandan link increíble nadie se dio cuenta vi el vídeo y quedé impactado señala otra otra twittera lo acabo de ver en youtube y está clarísimo las flores estaban paradas en la banca y vuelan solas y están justamente aquí hay otra foto están como no es una iglesia o no como un templo evangélico algo así como un templo evangélico era el capítulo de Valesca y Sergio la madre de la novia rechaza a Sergio por su forma de ser y su situación económica cree que él no es para vale que le traerá puro sufrimiento así esa era la historia mira acá yo estoy hablando con Pancho por whatsapp y me mandó un mensaje de audio porque le digo que explicación tú le das amigo y Pancho dice te pasaste mientras la conia escucha el mensaje de Pancho Saavedra hoy que la han tenido experiencias paranormales como esta de presenciar que se mueva algún objeto Eduardo mira lo pongo Mane lo tení es que una buena explicación porque hay gente lo que alcanza a escuchar que hay gente que dice no que era un ventilador pero todos los ventiladores estaban apagados yo también pensé lo mismo y me claro hay tres ventiladores a ver a ver se vuela con un ventilador pero no está leído al otro lado no sé no sé porque es como que alguien lo amarra con un hilo pescar esa sensación como cuando antiguamente se jugaba molestar a otra persona moviendo un objeto es como lo mismo pero nada era una iglesia evangélica y realmente no había nadie más no sé pero cómo salta tanto porque además está la niñita que se ve ahí que es la mejor amiga de la hija de la novia y no había más niños o está impactado o está despertando no, no, no está impactado de verdad está impactado porque lo que él explica que no había nadie más no había alguien que haya podido hacer una broma no había más niños solamente el que estaba ahí que aparece en la fotografía la niña los ventiladores estaban apagados entonces finalmente si tú eres porque a mí nunca me ha pasado tener y además como algo tan evidente porque no es como algo sugestivo es que se mueva entonces yo creo que igual te impacta qué miedo y eso que hay atrás ¿qué es lo que es eso? ¿es otro ramo de floreo o una figura religiosa? es el que se mueve no, es el ramo que vuela ah, es el ramo que vuela el ramo está como por acá y salta hacia allá y aquí hay un ventilador pero está apagado y por acá hay otro también entonces no tiene sentido que el ventilador lo mueva y lo que dice Pancho es verdad es como si es como si estuviera amarrado y alguien lo tirara es que el movimiento no es armónico el movimiento es como que si es que yo en algún momento pensé mira acá estaba el ramo y yo en algún momento pensé que acá alguien había amarró en el ventilador de arriba un hilo y luego se le pegó una de estirada y después lo botó porque el movimiento es como es como brusco una parábola claro pero revisando no, revisé el cuadro arriba no se ve nada y no hay el ventilador está más a este lado entonces no hay por donde lo pudiese sostener con este movimiento ascendente y después hacia abajo yo sospecharía si Pancho o alguien hubiese hecho como acuso mira lo que pasó mira no sé qué y ahí yo digo sospechoso pero eso no pasa entonces el movimiento del ramo es así y de ahí se va hacia allá claro más o menos no hay nada yo veo esa cuestión patitas pa' que te quiero yo arranco el tiro que no se dieron cuenta pero estamos viendo las cosas eso es muy raro a mí nunca me ha pasado a mí se me mueve el piso de repente ¿no? el piso oye uno trata de buscarle pero de noche pero de noche que fue el ventilador que fue esto pero quizás de verdad se movió porque había un fantasma algo así no sé qué miedo ahora cuando se mueven las cosas es bien impresionante a mí me pasó una sola vez en una casa ¿se acuerdan el cuento de la inglesa que nos ponaron muchísimo? bueno a la vuelta de la inglesa veníamos llegando de la inglesa después de de que esa casa de verdad era el del terror y estábamos en la casa de un amigo que es hindú y que su hermana es hindú pero es como vidente como touch of God como se le dice como tocaba por la mano de Dios y ella nos abre la puerta sin saber de dónde veníamos ni nada nos mira y nos dice oye ustedes vienen cargadísimos ¿qué les pasó? y nosotros no, no nos sentamos en la mesa estamos en un living y ella trae una hielera y la pone en la mesa una mesa que era de madera la hielera le empezamos a contar todo lo que nos había pasado los ruidos las sombras las presencias cómo lavaban platos cuando nosotros estábamos en la cocina y veíamos que no había nadie lavando platos y la hielera te prometo que desde ahí se mueve hasta acá hasta que ella la alcanza perdón no la germán la alcanza a agarrar la toma y dice ya ok y se va pero te prometo que después estuvimos todo el resto de la noche tratando de mover la hielera haciendo el mismo movimiento pensamos que la capa de agua la diferente no no se pudo 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 estamos hablando de las señales que de repente el ser humano como que no no es capaz de captar esas señales pero entonces yo creo que yo me sugestionaría como trataría de buscarle un sentido que significará esto es algo positivo es algo negativo no sé me caso no me caso me caso no me caso es una señal de algo si es el tema se me ha casado ya es que te da para cuestionarte muchas cosas es como puede ser un pariente que ya no está que vino a a quitarle el ramo novia como para decirte una señal bueno por suerte en el momento no se dieron cuenta y no se sugestionaron se dio cuenta por el público me dice que el público le empezó a decir oye cachate como salió volando el ramo que él no se había dado cuenta y hablando de amor y de programas de amor esto no es un programa de televisión sino que es la vida real y es lo que está sucediendo con Alexis Sánchez y Maite Rodríguez miren esta foto esta imagen que subieron a Instagram una imagen realmente bellísima de ellos dos besándose la primera imagen de ellos dándose un beso que la suben a sus redes sociales y lo más curioso es que la sube la Maite con una rosita y Alexis Oficial le contesta y le pone el siguiente mensaje a Maite Rodríguez el mensaje a Alexis es maravilloso porque él dice gracias a todos por sus lindos y positivos comentarios 960 comentarios hasta ese momento dentro de eso estoy yo al final estamos en esta vida para ser felices y desearle lo mejor a los demás el karma ¿qué quiere decir Alexis con esto del karma? ¿a qué se le está refiriendo? yo creo que se merece lo que le está pasando que ha sido un cabro bueno que ha sido un cabro deportista responsable quitadito de bulla que la quiere bien sí yo creo que es un niño bien es como un niño que a uno le gustaría como marido de la hija yo lo vi como de otra manera fíjate que yo lo vi como el karma como diciendo gracias a todos por sus lindos y positivos comentarios al final estamos en esta vida para ser felices y desearle lo mejor a los demás yo me sentí como que a todos en algún momento los criticaron ella está contigo porque tú tienes plata o tú estás con ella porque es hija de o es famosa como todos esos comentarios mala leche mala onda él dice que al final es karma si uno en esta vida está para desear buena onda y si tú deseas buena onda el karma ¿qué es lo que te trae de vuelta? buena onda pura buena onda los que critican y hablan peste bueno el karma se va a encargar de ustedes y tarde o temprano les va a estar haciendo pagar su mala energía pero mi pregunta tiene que ver porque sabemos que no es Alexis Sánchez el que escribe el que escribe sus redes sociales ¿verdad? a veces sí no es él a veces él entonces no yo sé que en Instagram hay veces cuando le escriben en inglés que eso se lo hace el manager o sea la gente que trabaja con el manager pero este tipo de comentarios los hace él ¿cómo va a haber otra vez? es que no sé porque los de Arturo Vidal me pasa lo mismo yo creía que todos los escribí a él y después me dijeron que no pero tú ves en la historia que Arturo Vidal sube dos veces por hora videos reggaetoneando entrenando y la sube él los videos no reggaetores los videos yo creo que quizás el Twitter puede que lo haga alguien pero el Instagram yo creo que lo maneja él mira este otro mensaje que sube Alexis mira con sus perros con Umber y Tonatom Alexis está entrando en un periodo y hay reflexiones y está regalando algunas perlas como esta Alexis se va a casar es lo único que les digo con la previa de cuando uno quiere formar familia lo dije en el verano no me creyeron en la foto aparece Umber y Atom sus dos grandes amores ahora más Maite Rodríguez y Alexis oficial les dice no puedo prometerte que voy a estar el resto de tu vida pero sí que voy a amarte el resto de la mi y además se nos dedica en inglés ¿qué le pasa a Alexis? me he enamorado está madurando está profundo mirá por algo creo que está todo lo que es mira 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 y hay una persona que le comenta te están pelando Alexis oficial en la red viejo rancio ordinario ah no olvídate que Emeterio Ureta estuvo ahí ay sí pero ojo con el detalle ojo con esto mira acá mira acá aquí pone un corazón una carita feliz dos perros dos rocas dos anillos no eso son son perros entonces no se ve para nada este cabrón no cancha nada yo pensé que eran dos anillos no es mira tu mofa Catalina o sea no quiero chaquetear nada pero ay cacón cacón pero esa traducción en inglés no la escribió él no la escribió él ay el traductor Google por otro no lo mismo te lo metiste oye pues yo a lo que voy es que de repente él dice la idea oye ya ponme esto y se lo escriben en inglés se lo escriben bien nunca ha tenido ni una falta de ortografía siempre están muy bien redactados ya pero ¿qué tienen que tener falta de ortografía? ¿por qué supones que él va a escribir con falta de ortografía? no no supongo nada todos escribimos con falta de ortografía a lo que yo voy es súper formal pero si yo no estoy dándolo por sentado yo estoy preguntando son ellos los que manejan el texto lo que escriben de qué manera yo creo Connie que de repente las cosas más de pega pueden recibir ayuda de alguien o cuando llegan a un país nuevo y no manejan bien el idioma por ejemplo cuando Arturo llegó a Italia a lo mejor ahí lo ayudaron un poco con el italiano cuando lo traduce pero hoy día mire este otro mire este otro mire este otro y otro mensaje maravilloso me dice los ojos son la ventana del alma no ocultan ni mienten ¿qué le parece? qué bonito ¿no? romántico oye pero ahí está con un ojo iluminado aunque está con cara como de chato como estoy en la fiesta no me quitaron a jugar está embobado está enamorado está diciendo como pero pero está realmente embobado oye la Connie decía pero está así como pucha estoy solo ¿cuándo va a llegar la Maite? no está la pata no está charlada por eso lo que estaba diciendo cada vez queda menos para juntarme con Maite el amor así como esta cara es un pantallazo estoy seguro que es un pantallazo de una conversación en línea con Maite o sea probablemente puso la webcam la acomodó le conectó el USB y esta cara le pone Alexia a Maite cuando hablan a distancia señor ¿puedo pedir la foto más linda de la historia del mundo mundial de este año? la de ellos dos en el puente dándose el beso y el video cuando muestra su colega ella está bailando atrás para mí eso es una película de Hollywood la última la última que subió la Maite que está con toda la familia visitando al pololo y yo creo me da la intimidad que la Maite termina grabando la teleserie acá y patitas para que te quedo va a partir a convivir con Alexia mira mi abuela Casorio a mí también lo dijimos en enero cuando todo el mundo hablaba cuando con la Juli y con la Mane en vivo detectamos los anteojos y dijimos aquí hay algo esto iba para Casorio pero mira la puesta de escena mira como se abrazan ¿está en la cotonera norte? sí en la del puente nuevo Kennedy no pero hombre pero mira mira la patita de la Maite levemente levantada cuando uno levanta la patita es porque algo más es con levanta de patita ¿qué es eso? está levitando mira mira esto al borde de la levitación si ese pie estuviera a ras de suelo no hay amor ya un pinche loco ya pero ese pie está semi levantado hay algo yo estoy con la Connie Connie Roberts no hay levantado la patita oye no usted está anhelando muy fino sí mira a mí me encanta esta pareja pero yo tengo mis dudas quién es eso es todo lo que digo tengo mis dudas quién les escribe los textos pero si uno pone mira mi teoría es que él googlea frases bonitas ahí en google y después las copia nomás copiar y pegar no porque espérate él quizás puede hablar muy mal Edu él quizás puede hablar muy mal no sé qué pero uno a veces se expresa mejor escribiendo es verdad a mí en esa puede ser un lado de teoría que él le pega mal al poema es verdad eso mira esta fotografía que subió la carito a Reggie acá hay un hay algo mira aquí quiero que nos detenga un segundo aquí les quiero pedir por favor al país lenguaje no verbal mira nosotros hemos sido un programa súper transparente súper neto para develar lo que hay a través de las imágenes de Alexis y de Maite y en el verano dijimos ellos comparten el mismo anteojo los perros tienen una puesta de los anteojos de Maite o de Alexis aquí hay algo más ellos están porleando y probablemente vayan para Casorio todos dijeron no y de otros programas dijeron lo mismo de los mismos investigadores de los anteojos compartidos hoy les presentamos ojo con el dedo mira aquí está Alexis Sánchez con su antifaz y con una rosa y con la cara maquillada está ensangrentada pero es maquillaje tranquilo Chile atrás de él está Maite Rodríguez como un ángel malo como un ángel malo como un ángel malo muy bien muy bien oye pero la de peluca rubia es Carola Regui exacto la mano de Maite está sobre el hombro izquierdo de Alexis y la mano de Carola está sobre la mano de su hija es curiosa la posición de ella porque no es como lógica ese brazo debería ir acá porque ella estira su brazo hacia la mano de su hija perfecto en el dedo anular de Carola Regui vemos su anillo de matrimonio ¿cierto? perfectamente señalado y en la mano izquierda de Maite pero ese dedo ¿qué muestra? con el dedo índice apuntando apuntando cuál flecha que nos quiere comunicar algo necesito ver esto de más de cerca yo ahí yo anteriormente me equivoqué dije que eran rocas y eran perros no ahora vemos claramente una roca de oro blanco latino también puede ser latino podría ser muy utilizado en el mundo occidental para pedir matrimonio mira yo te podría decir que estás hilando muy fino que le estás buscando la quinta pata al gato que de verdad estás exagerando Eduardo pero pero bien después de haber hecho un análisis de todo un día ayer toda la tarde lo que me dediqué fue a analizar esta fotografía bien Julie solo te puedo decir el humo por favor nada hacía presagiar nada hacía presagiar que una noche de Halloween a ella le regalarían un anillo más la posición del brazo de Carola Reggie es inexplicable si es que inconscientemente no quiso mostrar lo que Maite tenía en su mano lo lógico es que este brazo hubiera estado aquí aquí hay una pregunta que me hicimos en la espalda pero esa posición torcida mostrando y como señalando el anillo solo una duda tengo quien es este señor que está aquí que está haciendo quien es ese tipo el pololo de María Jesús el pololo de María Jesús ahora los invito los invito a recrear la escena hagamos la foto ya quien va a ser Maite quien va a ser Maite la CUNY quiere ser Maite la CUNY me gusta demasiado andai con anillo compromiso no yo soy Maite la Julia y la Maite entonces yo soy Alex siéntate tú yo soy la Jesu yo soy buena para la pelota yo voy a ser la hermana chica pero adelante 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 yo soy la fotógrafa tiene que ser en ese sillón robemos este pedazo de sillón acá en el sillón vamos allá yo voy a ser la fotógrafa porque es oro robemos este pedazo de sillón con un pedacito de sillón lo hacemos dale para adelante y quien va a ser Alexi ya aquí ¡ay! cuidado nunca se volvió ya estamos todos ¿Alexis? ya ¿quién es Alexi? ahí está yo soy el conocido yo soy el conocido yo soy la hermana chica necesito a mi marido yo yo soy Roy Germán tú eres mi marido ¿y la Rosa? yo soy Roy yo soy el otro niño yo soy la versión mala de ella ya gracias ok ¿cómo está? ¿quién va a ser la suegra? ¿y el anillo? yo te tengo aquí a ti no y con esta mano tú te pones acá y como señalas el anillo ahí 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 mira súper incómodo y tú estás ahí un poco más allá tú estás ahí más allá todavía ahí ¿cate que incómodo? sí en el fondo es como la carátula de los Beatles es como el disco de los Beatles que te quieren decir que Paul McCartney murió claro algo nos quiso decir Carola Riggis descifra usted en su casa es que como está en Inglaterra espérate ahí está mostrando el anillo todo el rato oye pero no mira si va a ser un anillo una cosa fíjense en el pie de Maite lo mismo está pensando lo mismo ojo eso mira ahí está con la patita levantada mira pon la foto mira y muéstrate la foto original y apúrate porque me estoy cansando se está calambrando mira el pie mira el pie la patita hacia arriba nos parecemos nos parecemos ¿no? ¿y esto para qué? la flor la flor la flor gracias el antifaz te acaba de pasar la flor estamos igual ahora ¿por qué el pie de la cuñada apunta a Alexia? eso es algo queríamos comprobar queríamos comprobar que la posición de esa mano de esa mano de Carola Riggis ¿sabís qué? la man que en verdad que ha nacido la que ha ido descubriendo todos estos es la de la mente más retorcida todos esos mensajes que ellos han ido dando pero con señales porque recién estábamos hablando de lo importante que son saber captar estas señales y ¿sabís qué? yo si hubiera visto la foto yo no hubiera pescado la mano de Carola Riggis no, no han alcanzado nada pero de verdad es rara la postura de la mano ahí hay un mensaje subliminal y ese anillo no es como un anillo del persa así como esos bombeos artesanales de Maite Encillo porque la Maite tiene una casa en Maite Encillo es como un anillo bastante más cototúo es como es un rocón es un rocón yo dije que es un anillo de compromiso Alexi los debe haber invitado a todos porque tenía la decisión tomada de por fin me comprometo y que mejor que esté presente la madre la hermana toda la familia sí hay ahí además que mira estoy revisando el Instagram y me he dado cuenta que Alexis Sánchez ha estado en el spa que tiene Roy Sutter en Reñaca ¿por qué? ¿por qué? el 7 de octubre la Maite te sube una fotografía la vamos a buscar en Instagram mirando el mar al atardecer precioso y si uno va para abajo Alexis Sánchez le responde se me acaba de salir en el comentario espero en el sauna ahí está el fotógrafo bueno le dice Alexis Sánchez como diciéndole yo te tomé esa foto y la Maite le responde hermoso despedir el día así bueno pero bueno bueno esa es la fotografía bueno bueno tú eres periodista oye que ojo se nota que ojo para darme cuenta miren la historia es la siguiente esa fotografía la sube el 7 de octubre la Maite en la salida eso es la salida en Reñaca sí en Viñalmar al lado de la playa en Reñaca y Alexis Sánchez luego de que la Maite sube este mensaje y pone ¿cómo no iba a llover si la niña que lleva el cielo en los ojos está enamorada del mar? o sea la niña está enamorada enamorada del mar enamorada de Alexis y Alexis le responde el fotógrafo bueno claro quien te sacó quien te tomaba la fotito este pechito este pechito y la Maite le responde a Alexis Sánchez hermoso despedir el día así bueno pero muy bueno y le manda un corazón rojo inflado y un besito qué maravilla qué maravilla un amigo le pone ahí y le dice canchero crack qué signo es Alexis Sánchez sagitario y la Maite es acuario oye el que no le tiene nada de fe a esta pareja y que se ha dedicado a criticarlo es Emeterio Bureta además desclasificó que están bien y Alexis habría invitado a salir a su hija sí a la tita hablamos con el pollo esto fue lo que nos dijo no algo tiene que haber pasado muy íntimo ella no cuenta muchas las cosas porque no le gustan las farándulas pero Alexis le tiró a varias amigas de ella invitación y hasta que una señorita compró y fue y lo ha pasado bien pues ahora yo quiero decirle a esta niñita no sé cómo se llama Rodríguez que le pinte una guagua al huevón claro y se queda asegurado con 4, 5, 6 millones de por día que la haga bien porque deje tomar pastillas la próxima vez listo esperando guaguita claro y tiene que aprovecharlo ahora porque esto va a ser amor un peo en un canasto no quiere esto que sea una casada ni nada si este es más caliente que meter y ureta este no te quepa la menor duda que se haga fuerte carnero con otra después al tiro entonces es que es un amor que va a durar poquito poquito se no le dio te digo que no le dio ni 90 días más 90 como mucho y tiene la oportunidad de subir en sus manos para echarse encima y hacer fuerte carnero varias cuicas más ¿qué opinas tú de Maite que sin duda igual está con él yo creo que esta niñita se entregó muy rápido se entregó muy rápido y lo hizo mal lo hizo mal porque tú comprenderás que el mercado no está en que tú porque tiene una muy buena situación económica deportista corral de automóvil lo que tú quieras mandas un par de pasajes mandas plata mandas todo y ella pescó su maletín y partió volando para allá sin haber tenido nunca ningún approach ante acá en Santiago de Chile en este cuiquerío que digamos yo pues se está moviendo él ahora porque está con puras cuicas no anda para nada con la Sota Aguilera la niña mata ahora que feo los comentarios de Meteoroleta que básico Dios mío de cuánto machismo cuánto machismo hay que seguir soportando en la palabra de Meteoroleta me parece súper violento lo que hizo o sea decirle a Maite Rodríguez que le haga una guagua no y que se entregó muy rápido que sabe él de la historia lo que sí estoy de acuerdo con Meteoroleta o sea con Alexis Sánchez que haya invitado a salir a la Isidora que es un encanto un encanto de mujer bueno también la pueden ver en la red porque es simpática es deportista es todo el perfil de la Maite yo siento como que tienen mucho en común pero yo siento que la tita es mucho más empoderada que la Maite a mí me encanta la tita a mí igual un amor a ella pero ponte tú el mismo papá va y dice yo a mí me encanta te lo juro la sigo en Instagram y todo dice a ella no le gusta la farándula por eso nunca lo contó y para qué lo cuenta él para qué lo cuenta porque ella no necesita hacerse conocida por eso yo creo que la tita se va a enojar no y además que es verdad que la tita además que la tita lleva una relación de años de años entonces de qué sirve además que es verdad ella yo creo que no solo Alexis Sánchez que la ha invitado a salir muchos de la farándula que pagarían lo que fuera por poder salir con ella y yo creo que ella jamás ha abierto la boca porque no le interesa brillar por eso pero le molestará lo que hizo el papá a mí me parece tan raro que este señor tenga una hija con lo machista que es con toda la cantidad de barbaridades porque es una honestidad brutal pero ojo que se llevan súper bien se adoran yo no estoy diciendo lo contrario muy por el contrario yo sé que son súper unidos súper partner pero me llama la atención que él siendo así tenga una hija tan evolucionada empoderada chora divertida porque hay muchas veces que uno quiere decir todo lo contrario de sus padres hay muchas veces en que si ves un padre que dice que hay que acosar sexualmente en televisión y que lo naturaliza o que naturaliza por ejemplo que una mujer tiene que hacerle una guagua a un hombre para aprovechar un minuto desde una situación económica que me parece de una bajeza ese comentario máximo claro probablemente la hija quiere salir lo más distinta a su padre pero sabes que igual sobre todo con los tiempos que han cambiado es que solo que te voy a decir el material viene de una generación que desgraciadamente es como el zorrón machista no sé yo siento que sí en esa época era como un poquito más normalizado pero han evolucionado por eso pero es que él viene de esa generación nosotros estamos como en otra o sea olvídate a mí yo me puedo llegar a morir de vivir una situación como la que él contó anoche por ejemplo que él había acosado sexualmente pero sí entiendo que en esa época los gallos eran como los patrones fundos digamos las cosas como son era normal que se abusara del poder no por nada las redes sociales reaccionaron de inmediato y lo destruyeron o sea el troleo el ataque que recibió Armeterio Urieta a partir de sus palabras fue intenso claro porque es otro el contexto es otro el mundo en el que vive y él debiera comprender él debiera comprender que la situación ha cambiado que los contextos ya no están para ese tipo de experiencias o de vivencias pero es algo que a él no le cuadra en su cabeza o sea de hecho Ignacio Sanzale le decía una y otra vez que lo que estaba diciendo era aberrante y él como que lo miraba pero tú te estás dando cuenta de lo que dices y él así como sí pero es que tú le estás echando la culpa a la mujer no, no, no yo tenía la culpa él nunca tuvo la conciencia y yo creo que todavía no la tiene de realmente de la gravedad del asunto que contó ayer es súper heavy porque yo me quedé bueno lo revisé hoy día en la mañana porque me desperté con Twitter y dije ah no qué pasó pero a ti también me iba porque yo quería saber qué había dicho el papá y te juro que es impresionante o sea es indefendible yo acá no le puedo prestar ropa por ningún lado pero sabes lo que pasa es que a mí me da mucha rabia cuando uno escucha las justificaciones yo soy de otra generación yo es que yo cuando era el zorrón me importa un huevo de qué generación son tiene que ver con respetar al género femenino tiene que ver con tener un poco de criterio con un poco de empatía y un poco de respeto o sea a mí no yo no me imagino no mi papá hablando así siendo que mi papá es 10 años mayor que Meteorio Ureta entonces yo no justifiquemos por ejemplo igual que cuando se acuerdan cuando fue lo de la muñeca inflable bueno que de hecho claro todos los políticos que estaban arriba desde Guillermo o sea que todos lo aplaudieron en su momento como que se rieron y lo disfrutaron y después claro cuando realmente yo la coa en redes sociales ellos bueno si la verdad es que yo no soy partidario este tipo de cosas si tú realmente no eres partidario tú lo manifiestas de inmediato y para mí no importa ni la generación ni de donde vienes nada o sea tiene que ver con una cosa de respeto entonces no sigamos justificando que son de otra generación para mí esto no tiene justificación yo estoy de acuerdo contigo con mi papá era mucho mayor que Meteorio Ureta y jamás lo vi en una actitud nunca porque tenía hijas mujeres porque tenía hermanas y porque respetaba y en su casa se le enseñó desde muy chico a respetar a las mujeres entonces de verdad yo ese discurso de que a Roberto Fantuzia no es que son de una generación que son patrones de fondo no eso no corre eso no tiene ninguna relación y no se puede seguir justificando ese tipo de actitudes con que no son mayores y a esta edad no cambian la Pamela Iva estaba súper incómoda al lado de este caballero que el pobre te juro que o sea la iba como cagando cada vez más ¿cachai? mientras más iba relatando más la iba embarrando y me parece lamentable Florcita Motúa también lo miraba y decía no puedo creer lo que está hablando yo creo que estaba medio opuesto porque de verdad nunca tuvo la conciencia yo no sé si estaba medio opuesto yo creo que de verdad lo piensa así yo creo que él piensa así él tiene esa crianza él tiene esa falta de respeto hacia el otro género y se entiende la incomodidad y él no lo entiende y se lo podemos explicar dos días seguidos y él no lo va a entender así dijo que su secretaria era rica y que por eso le había mandado a llamar para que trabajara con él y le subía un 30% más el sueldo y la invitaba a comer a salir porque era caliente o sea y cómo no entender la molestia de la Pave Leiva porque ella ha sido víctima de esto o sea a ella le ha pasado ella relató lo contó anoche en Mentiras Verdaderas cuando ella un dueño de un bar un dueño de un pub la cosa ella había ido a presentar un show había ido a presentar un espectáculo le ofrecieron un trago cosa que sucede en cualquier parte ella lo aceptó de cortesía porque era parte de su rutina podía estar ahí sentarse compartir con el dueño conversar con el atleta relajarse también hasta que esa persona toma eso toma esa situación de poder en el cual él está contratando él es el jefe él es el dueño él le pone el trago y le agarra la pierna ¿por qué? no hay que decirlo ¿por qué? eso es una falta de respeto eso no corresponde ella dice quedó como una paralizada no sabía no sabía cómo reaccionar queda como helada que es lo que le pasa a muchas víctimas y después dice te deberían le he hecho algo cuando pasan las horas uno como que empieza a tomar el peso debería reaccionar claro te tomaría el peso es trocante Edu cuando no sabís muy bien qué hacer a mí me ha pasado y también es como es que hay como es que súper como se dice invalidante que te toque sí te anula es muy fuerte no además que en algún momento en alguna flexión de segundos te decís está pasando en verdad o que estoy pasando rollo no es como de verdad me puso la mano donde la puso es como sí es verdad y en esos segundos te cae como paralizado como no entendiendo bien es verdad y después claro cuando ya pasan las horas y lo pensáis bien decís este retutututá ¿cómo no le pegué? ¿cómo no lo mandé a la punta al cerro? ¿cómo no le dije algo? y por lo general ahí uno ya está como en su casa claro ¿no? ya pasó y uno dice y uno dice ya no voy a llamar a la persona para mandarla a la punta del cerro pero es cierto que en ese momento así como pero habrá sido con intención o de repente hasta uno dice no yo creo que quizás como que puso la mano mal y no finalmente uno no anda poniendo la mano mal yo sí voy a salvar a la Cami uno nunca se equivoca y agarra una pechuga ay sin querer o sea y de repente hasta uno mismo trata como de buscarle el lado amable y después te arrabia porque uno no hace nada y Emeterio tocaba todo el rato a la Pame y la Pame así como que estaba súper incómoda o sea al lado de él contando esto y además la tocaba y la tocaba y le dijo ¿te molesta que te toque? y ella así como sí se molesta ¿cachai? ojalá este tipo de personas fue súper incómoda como él con estos tipos de comentarios tan machistas tan misóginos no lo inviten nunca más que no lo muestren en televisión porque no suman nada es que sabés que yo creo que sí suman en un punto Cami porque lo que hace Emeterio lamentablemente son muchos los hombres que piensan así muchos entonces lo que hace es de alguna manera poner en discusión un tipo de pensamiento que es retrógrado y que hoy día no debería estar en ninguna parte y hay que transparentar y hay que transparentar porque si uno no lo ve uno cree que este tipo de personajes ya no existen y este tipo de personajes está lleno está lleno entonces lo que hay que decirle a ese tipo de personas es que llegó el momento de evolucionar llegó el momento de respetar a las mujeres como corresponde llegó el momento de no creer ser patrón de fondo porque los patrones de fondo ya no hay no existen y tampoco se puede seguir justificando con que son de una generación en donde ciertas actitudes están permitidas y hoy día no pero mira lo que después nos dice cuando nosotros lo entrevistamos sobre Alexi y Maite que le haga la guagua le hizo la invitación como que disparó le disparó todo el mundo ¿y qué? el tipo soltero ¿cuál es el problema que haya invitado a salir a su hija? si ella no quiso perfecto no es problema ahí saca ese tema pero después sigue dice que le haga una guagua que no tome pastilla ¿qué es la mujer? o sea ¿qué es la mujer? es un negocio ¿los hijos son un negocio? claro los hijos son un negocio nosotros nos validamos metiéndonos o haciéndole la maldad a la mala a la guagua a el tipo que tiene dinero o sea yo creo que la tita si ve esto yo creo que le va a tirar su rapacacho sí le va a tirar su rapacacho perdón porque son súper unidos ellos o es este el humor estoy tratando de entenderlo o es este el humor yo creo que exagera él lo exagera para causar polémica eso es lo que te iba a decir pero no sé yo he estado con él muchas veces y de verdad que conmigo por lo menos siempre he sido súper respetuoso por eso me llamó mucho la atención yo creo que jugó un poco llevarlo al límite para provocar reacción y para volver a estar en la palestra lamentablemente de la peor manera 9 con 34 hay una noticia de último minuto Germán efectivamente falleció María Marta Serralima la habían operado de la espina dorsal ella estaba en Miami ingresa de urgencia y qué fue lo que sucedió si la música romántica está de luto a los 72 años murió la cantante argentina María Marta Serralima se ha dado a conocer hace escasos minutos el deceso de esta artista ella se encontraba internada en un hospital en Miami luego de que hace ya casi un mes y medio había sido sometida a dos operaciones muy difíciles a la espina dorsal por fuertes dolores lumbares y también por dolores a sus piernas ella había dicho en una entrevista que se tenía que operar o no iba a caminar nunca más este problema de salud la llevó a esta operación que si bien es cierto terminó de buena manera esta cirugía llevó luego de esto una rehabilitación muy muy grande con terapias muy intensivas hasta que finalmente María Marta Serralima perdió la vida esta mañana en los Estados Unidos se ha dicho por parte también de su círculo más cercano que ella estuvo acompañada en todo momento de su hija Cecilia quien estuvo gran parte de su terapia de rehabilitación en Miami y al momento de su deceso se encontraba junto a su madre María Marta Serralima también padecía un cáncer al páncreas y no se descarta que su deceso tenga que ver más que con la operación con el cáncer ella tenía diversas enfermedades estaba con diabetes y aparentemente es un recrudecimiento de su cáncer lo que habría terminado con la vida de esta mujer que es un emblema de la música latinoamericana con una personalidad muy muy característica con una personalidad fuerte con una voz maravillosa tú sabes que ella se dice un bypass gástrico y le cambió un poco la voz ella era obesa mórbida hace un tiempo y adelgazó muchísimo después entonces yo creo que todos estos problemas de salud también tiene que ver con la alimentación y con lo que ella padecía que era la no pero ojo que el cáncer de páncreas es el peor es el peor es el que tiene peor diagnóstico es muy agresivo o sea de hecho la mayoría de los cánceres de páncreas por lo general no son más de 6 meses de vida o sea yo las personas que conozco que han padecido este cáncer es como que no hay nada que hacer es tremendo es que si este hubiese estado el cáncer de páncreas activo en el fondo o ramificado con metástasis en fin no la habrían operado de la espina dorsal en dos oportunidades a fines de septiembre no tendría mucha lógica someterla a una estrés si es una operación de alto riesgo por eso a eso voy entonces yo creo que a lo mejor pensaban que este cáncer estaba controlado y se descuidaron hasta que lamentablemente vieron y ya era tarde que estaba con metástasis y María Marta Serralima estuvo internada de urgencia las últimas horas y falleció en el mismo hospital de Miami a los 72 años como les contábamos ella estaba en terapia intensiva se había sometido en septiembre a dos complicadas cirugías de la espina dorsal para poder seguir caminando si es que ella no se sometía a estas operaciones ella iba a tener que estar postrada o con la movilidad muy pero muy reducida había abandonado los escenarios producto de estas dos intervenciones a las que se había sometido y en donde estaba en un proceso de rehabilitación porque las operaciones salieron bien de rehabilitación que si bien era largo iba bastante de acorde a lo que los doctores habían pronosticado o sea iba bien la rehabilitación hasta que llega las últimas horas de urgencia y lamentablemente fallece en este hospital de Miami que estaba revisando su legado que va a ser básicamente por lo cual lo recordemos y estamos hablando de una artista argentina de 40 años de trayectoria entre el año 1977 y el año 1999 no hubo un año en que no editaron un disco o sea sacó un disco por año por eso que yo diría no tengo recuerdo de otro artista que tenga ese ritmo de creatividad 46 discos mira desde el año 78 hasta el 2013 que fue el último año en que publicó un disco hubo discos originales compilados remasterizaciones que dejaron a esta artista como una de las más grandes de Latinoamérica y una voz y una voz única o sea no hay otra mujer no hay otro artista que tenga inconfundible esa voz 15 discos de oro 35 de latino 40 años de carrera y una personalidad y una voz única que han terminado esta mañana en este hospital de Miami María Marta Serralima ahí estuvo en Chile en mayo se presentó en el teatro en Escafé de las Artes el teatro estaba repleto público más que la interpretación que ella le daba a las canciones a uno a veces le ponían los pelos de punta tenía una una expresión transmitida transmitía desde el corazón y particularmente con su rostro y con su tono de voz lo que ella quería transmitir romanticismo a veces enojo a veces despecho esa pasión dependiendo el tono y la letra de la canción y hay canciones emblemáticas Ceniza Contigo Aprendí Lo Enamorado la canción que hizo Como Toda Mujer como Toda Mujer también escucha igual en este momento un abrazo gigante para todos los argentinos porque yo siento que entre ayer y hoy día les ha tocado super fuerte porque independiente que uno conozca o no conozca a las personas yo creo cuando cinco compatriotas mueren en un ataque terrorista hoy día muere una de sus grandes expositoras de la música no solo argentina sino que latinoamericana yo creo que el país entero se resiente como que uno siéntese esa energía negativa no sé y algo que finalmente uno no tiene ningún control así es que como además muy destacadísimo actor y guionista también esta mañana argentino Pablo Cero entonces es como que claro como mucha gente muy de pérdidas muy importante no solo para el espectáculo sino para la ciudadanía en general en Chile en Colombia en República Dominicana en Venezuela María Marta Serralima era un éxito total la verdad es que la música está de luto en Argentina también estaremos muy atentos a ver las principales figuras del espectáculo argentino ya por supuesto han enviado sus condolencias a través de las redes sociales así que nosotros estaremos atentos a la evolución de esta noticia nuestro abrazo gigantesco al pueblo argentino a los músicos argentinos y a la familia de María Marta Serralima desde aquí desde este rinconcito en Chile todo nuestro cariño y nuestro respeto y le vamos a estar contando la evolución y que es lo que sucede con sus funerales pero cuando son las 9 con 42 el que no haya peleado con un vecino que levante la mano y que tire la primera piedra Johnny Roberts mira portada de las últimas noticias la fiera se enfureció con vecinos carreteros Pamela Díaz terminó en la comisaría tras una pelea en fiesta de Halloween que duró hasta las 6.30 de la mañana ¿qué pasó con Pamela Díaz? ¿por qué se peleó con su vecina? ¿a ti te ha pasado terminar incluso a los golpes como se especula en este caso con algún vecino que te mete ruido o te molesta constantemente? vamos a la nota y cuéntanos tu experiencia la pasada noche de este Halloween caras feas se vieron en Chicureo y no precisamente por máscaras de terror sino por un enfrentamiento entre Pamela Díaz y una de sus vecinas que las terminó dejando citadas a la fiscalía de Chacabuco en Colina toda pelea a raíz de la bulla causada por una fiesta de parte de la vecina de la panelista de Chilevisión fue cercano a las 7 de la mañana de este miércoles que Pamela luego de haber aguantado el bullicio toda la madrugada vio salir un auto por el portón de la vivienda de su vecina entrando al domicilio sin permiso para encargar a la mujer produciéndose una violenta gresca que se fue a las manos dejando a ambas con lesiones muy menores segundos inmediatos a la riña quedaron grabados en el siguiente audio compartidos por Francisca Rojas una amiga de la vecina involucrada a través de su Twitter Poco apoyo recibió la vecina en los comentarios de este posteo con varios espaldarazos para la fiera entendiendo lo molesto que resulta la música cuando pasa de los decibeles permitidos y uno quiere dormir nadie actúa de la nada quizás como sería de molesto el ruido de tu amiga y quizás que le dijo hay que ver las dos partes yo también la agarro de las mechas ni un respeto para los vecinos ruidos fuertes cuicos tenían que ser su pata en la rama debería haberle dado a tu amiga y a ti por huevo que no respetas los espacios de otros más encima anda y sapeando el algarro Valdós de Chicureo es el condominio donde vive Pamela Díaz allí las residencias están parceladas teniendo una distancia considerable entre una y otra sin embargo la bulla aún así logró afectar a la morena y a toda su familia donde fue Trinidad la hija de 15 años de la fiera quien ya durante la madrugada hacía su reclamo en Instagram por no poder dormir en la casa de al lado tienen el medio mambo y yo estoy raja necesito dormir fue entonces que alertados de la violenta riña carabineros llegó hasta el condominio y detuvieron a Pamela y a su vecina ambas por agresión y la fiera además por violación demorada es que lamentablemente hay ocupaciones donde los feriados casi no existen condicionan que la morena no pudo dar rienda a una noche de fiesta uno tiene que aprender a vivir en comunidad está ahí fregado pero uno también tiene tolerancia con ese tipo de cosas o sea un día me puede tocar a mí también que quiero hacer una celebración en mi casa la encuentro poco amargada porque en el fondo fue cuando la fiesta se terminó de hecho nos fue a hacer el show en la mitad y llamamos a los carabineros claro y que hubiese todo un espectáculo la gente yendo gente curada haciendo pipí en la calle llega un momento que uno explota lo cual me parece un poco justificable si uno le pide al vecino mira me está pasando tal situación tengo una nena pequeña creo que hay que empatizar como que yo no sé si será un tema cultural o no pero encuentro que es súper común que siempre hay alguien que se enoje cuando tenéis la música muy fuerte y encuentro que está bien cuando es algo imprudente no sé por un lunes haciendo una fiesta una situación en la que la fiera se hubiera ahorrado todo tipo de complicaciones sencillamente llamando a carabineros pero que nos deja la pregunta de si realmente somos amargados cuando llegamos por los ruidos de estas fiestas en días feriados véngase para acá vecina vecina buena para la fiesta la vecina llegó la vecina llegó la vecina llegó la vecina llegó la vecina se lo fue la vecina Pamela Díaz pasó una noche terrible su vecina hizo una fiesta de Halloween sacó lo que son los parlantes por la ventana sacó los parlantes para la calle sacó los parlantes por la calle puso música toda la noche y Pamela Díaz no vi en uno de felos el condomín donde viven ellos son casas grandes con terrenos grandes son parcelas son parcelas básicamente y Pamela Díaz lo tuiteó o lo mostró en redes sociales mi vecina tiene el medio mambo yo necesito dormir la hija la hija la hija de Pamela Díaz además la Pamela Díaz tiene hijos chicos tiene guaguitas tiene una guagua no pudo dormir pascuala seis y media de la mañana yo no sé si Pamela Díaz tenía que irse al trabajo y aprovechó de pasar a saludar a la vecina o decidió decidió ir a enfrentarla el tema es que ingresó a la propiedad de la vecina mientras una invitada se iba mientras una invitada se iba el portón quedó abierto Pamela Díaz chumpa entro y ahí tiene una discusión con la vecina que parte en discusión y al parecer había terminado en riña en pelea en mocha en mechoneo ambas detenidas ambas por riña y Pamela Díaz además por haber ingresado a propiedad privada ¿cómo lo hubiesen arreglado ustedes? les pregunto el tiro catapulido yo me voy a utilizar las armas a tomar pero ¿cómo lo hubiera? pucha es que a mí me pasa al revés yo tengo tantos atados con mi vecino pero todo lo contrario yo no molesto en nada y los vecinos hostigan constantemente a los cabros chicos porque les molesta el ruido si les molestan los niños cambia ese condominio porque mi condominio está hecho por los niños pero es que yo no a ver cuando meten ruido trato de hablar con los cabros yo soy súper relajada yo la verdad es que mira rara vez escucho ruido porque tengo un súper buen dormir menos mal siempre estoy muy cansada así que duermo profundamente pero acá me parece que hay y no sé es que tengo que ver también las otras partes hay que ver me parece que es como claro como esta melodía también le pegan y le pegan mira me estoy hundiendo le dan y le dan y le dan entonces también es un porque cuando uno es famoso la gaya famosa la que alega siempre si no te veís los escándalos que sí en la tele no yo te compa melodía pero y del rincón del amargo yo corto la luz le he cortado la luz a los vecinos ya lo he hecho ya lo he hecho creo que aquí las dos son culpables así que bueno que se fueron las dos para adentro porque uno voy a partir criticando a la vecina que hace la fiesta no porque haga una fiesta pero yo creo que uno tiene códigos de respeto y empatizar con el vecino si yo voy a hacer una fiesta que sé que hasta las 6 7 de la mañana lo que yo hago voy le toco el timbre le llevo una cajita de chocolate una botella de vino le digo oye vecina sé que mañana voy a hacer una fiesta entonces inmediatamente la otra se lo va a bancar hasta las 7 de la mañana porque tú tuviste una actitud como súper respetuosa súper educada entonces no va a llamar a los carabineros no se va a ir a meter a tu casa entonces parto contigo vecina vecina del Algarrobal 2 entonces partiste más y porque también encuentro que Pamela Díaz actuó mal por eso digo que las dos actuaron mal porque tú no tienes el derecho de entrar a la casa de nadie si yo no soy invitada a una casa yo no tengo el derecho sea Pamela Díaz sea quien sea no puedes entrar llamas a carabineros pides que vayan llamas a guardias manguereas para el otro lado o sea pero no puedes entrar a una propiedad privada porque además sobre todo Pamela Díaz se expone a una situación si era las 7 de la mañana me imagino que ya habían varios que estaban que estaban bajo el efecto del alcohol anda a saber tú lo peligroso a lo que ella se estaba exponiendo cómo será que terminaron así lo que dicen a los golpes yo creo que no la pensó entonces siento que las dos actuaron mal yo creo que no lo pensó durmió pésimo su familia no pudo dormir se iba yendo a trabajar al canal y de repente ve el portón abierto y dice esta es mi oportunidad y se baja de impulsiva o sea no puedes perder el control no está bien y mucho menos llegar al mechoneo o al supuesto arañazo eso definitivamente no pero me da la impresión que Pamela Díaz no lo pensó o sea fue una cosa que se le presentó la oportunidad si hay vecinas que saben de enojos se enojó la vecina Renata Bravo pero yo creo que no escuchaba a la Cami primero fíjate Camila de fiera a fiera de ruido a ruido mi pregunta es quizás ella ya había reclamado porque si es un condominio ¿qué pasa con la administración? a mí me tinca que la Pamela colapsó porque lo que yo escuché por ahí que ella ya había intentado por distintos medios me imagino y después como ya no pescaron fue y la agredió y todo esto si se le escapó un poquito en las manos pero es más larga yo igual estaba indignada porque yo me venía a trabajar y también estaban metiendo mucha bulla a mis vecinos y que atró dijiste tú pero yo dije hasta cuándo señores y fui y reclamé no mentira yo soy la que mete bulla si pues por eso digo de la vereda de la vecina que mete la bulla reclamas contra mí y me han pasado multa pero eso ponte tú claro pues ahora yo me doy cuenta y hago me a culpa y dónde está el respeto con los vecinos claro ¿a cuánto haciende la multa por meter boche? eso ¿UTM? tenés que pagar en UTM ay no sé la del ascensor ¿cuánto te costó? ¿cuál? la del alarma de incendio no sé pero se me agregan ahí a los gastos comunes pero igual hay que hacerme la culpa porque ya carretear como hasta las 4 de la mañana ya está bien pero son las 7 de la mañana al menos bajar un poquito la música Renata quiero saber tu percepción antes de ese aspecto tú tienes más antecedentes mira bueno hay un antecedente que se sumó a esta discusión y a esta detención de Pamela Díaz por ingresar a la casa de una vecina sin permiso a increparla por la fiesta hay un audio que supuestamente publicó alguien que estaba presente en esta fiesta cuando hace su ingreso Pamela Díaz los invito a ver oye no caché nada acabo de venir a ver ahí va Pamela Díaz arrancándose este audio fue subido a las redes sociales por Francisca Rojas quien habría estado presente en esta fiesta y habría captado este audio claro ella sube como la bruta y pedante de Pamela Díaz irrumpe en la fiesta de mi amiga irrumpe y golpea a mi amiga en su propia casa ahí está la bruta y pedante Pamela Díaz quien golpea a mi amiga en su propio domicilio y postea a distintos programas entre ellos intrusos de la red alfombra roja no existe alfombra roja que no existe pero hasta definir eso no porque alfombra roja ahora existe como portal Renata ustedes de la vereda de la vecina que si se han enojado es más usted le inventaron si le inventaron un jingle le enojó la vecina yo creo que la reina es la vecina que hace la fiesta yo era la reina no 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 o sea claro en algún momento de mi vida por eso yo estoy en las dos yo me pongo yo soy empática en las dos veredas porque yo cuando vivía sola yo era la vecina que hacía la fiesta de hecho yo les conté una vez era cantante y no voy a decir quién pero venía de un concierto ella y nosotros estábamos arriba de la pelota y llega esta cantante porque era pareja de un amigo mío y llega y yo le pienso oye ya po cántate algo po cántate algo y ella me dice si quieres escucharme cantar tienes que ir a mis conciertos ay yo vamos chiquillo vamos ay que te crees sale de mi casa te cuesta de mi casa oye la echaste la echaste oye si era pobre Gloria Simonetti pobre te cantando en mi casa no y después pregunta por qué la Pati Maldonado le tiene mala claro pero después después cuando me fui a vivir en pareja a hacer familia tenía unos vecinos que eran Cata yo vivía en un cerro y arriba del cerro en el mismo terreno había otra casa y mi vecina yo estaba cocinando y se asomaba la regista de la cocina ¿qué estamos cocinando vecina? yo llegaba de la peca en la tarde y yo me ponía a rezar que no estén los vecinos que no estén los vecinos y doblaba mi casa y estaba todo piscoleando todo pasando y con la música todo chancho entonces yo era la marcada porque yo me iba a acostar eran regios tus vecinos eran regios tus vecinos eran regios yo me iba a acostar es que es que mi pareja también era de los mismos entonces le daba toda la paz y yo le decía por favor bajen la música por favor por favor y voy a mi cama y estaba la guagua de la vecina acostada en mi cama no mal ¿por qué? por Dios te lo juro vecina la acosté la guagua en su cama y yo pero me quiero acostar y empezaban se enojó la vecina se enojó la vecina se enojó la vecina pero viví era como un cité no es que era era en el cajón del maipo entonces en un mismo terreno habían tres casas arriba del cerro arriba del metro y la mía era la última te cachaban todos los movimientos todo todo mal bueno entonces yo conozco lo que es las dos caras de la moneda pero para estos casos uno lo primero que hace es llamar al carabineros primero si tenéis como dice la Cami si tenéis tu administración o sea conserje llamar al conserje primera cosa y si no directamente al carabinero y los carabineros llegan y tienen un aviso y al segundo te pasan el parte y si era las seis de la mañana tendría que haber por lo menos cuatro avisos o sea oye Rena lo que pasa Rena es que a veces uno ya yo yo es súper peligroso lo que hizo la Pamela es súper peligroso yo no lo justifico bajo ningún punto pero sí entiendo ese minuto de que a mí me pasó yo nunca he tenido problemas con mis vecinos al contrario que hagan la fiesta que quieran yo nunca voy a alegar me da lo mismo pero aunque hagan todos los fines de semana espero que no me molesten cuando yo hago una vez al año o sea es como el pacto de una agresión no yo no tengo problemas yo también pero de verdad tuvo unos vecinos que tenían una banda de rock te prometo no como la como la con gracias como el ojo y de verdad los sábados de tres a ocho y media nueve ensayaban con la batería y mi cama daba a donde ensayaban ellos y yo le decía vecino por favor y le importaba poco y nada entonces al final yo ahí entiendo la realidad de sabes que a mí muchas veces me dieron ganas de darme la vuelta ir a tocarle la puerta y mandarle a la punta al cerro y no hacer el trámite regular porque tú decís oye como tan desconsiderado para ellos es el día que pueden ensayar para mí era el día que podía dormir descansar y con mi hija pero te digo que yo creo tengo la idea de que siempre son los cabros los que hacen el desorden porque uno como papá sabe yo por lo menos tengo sentido común y digo si yo me mando el condoro y peleo con la vecina me la voy a tener que mamar todos los días me la encuentro en el ascensor me la encuentro en las reuniones me la encuentro abajo entonces yo por lo menos digo no voy a pelear me voy a aguantar me voy a morder la lengua pero también evito hacer escándalos porque si no te convierte en un mal vivir oye yo creo hay vecinos en departamento que dejan a los perritos en el departamento y se van a trabajar y el perrito ladra todo el santo día entonces dile tú a la vecina con buena onda vecina sabe que el perro ah el perro es mío pues cuál es el problema que a usted no le gustan los animales y te juzgan como que no te gustan los animales al contrario si tú has escuchado todo el día ladrar al perro te da pena entonces te dejan como la mala la peli pero rellas ahí que la canje es como mano larga como que gente centro no va a perder Germán Chisler testimonios y opiniones a través de Twitter desde ahora ya mira la Connie nos dice así Connie 1974 me pasó en otro condominio y llamé a carabineros ahora mi vecina le aviso hasta cuando ha costado por si molesta el humo esa es la actitud una vecina considerada la Francisca nos dice lo siguiente mis vecinos tenían un equipo de seis parlantes y vivimos en un pasaje de menos de tres metros de ancho casas de frente imagínense la bullita hasta las siete de la mañana de viernes a domingo con volumen al máximo y mi pieza hasta el principio de la casa yo y mi bebé no dormíamos nada gracias a Dios se fueron se fueron pobre Pamela Aravena nos dice hola mi vecina nos tira pilas o lo que sea a mi patio nos insulta carreteamos con miedo carreteamos con miedo carreteamos con miedo hasta carreteamos con miedo me gustó Pamela pero quizás quizás que había una madre Karen Karen nos dice como como la iban a escuchar con el volumen fuerte obligada a entrar es molesto el ruido cuando uno descansa en horas de descanso y cuando tienes que trabajar otro día es difícil las multas del condominio donde trabajaba eran de 280 mil pesos y lo sacaba la administración aparte del carabinero y ella no vive en un condominio si claro el condominio es el que tiene que es que sabes que Germán el condominio es el que tiene que multar o ir a a decir baje la música porque la vecina está reclamando hay vecinos que cuando hacen el presupuesto para la fiesta contemplan el presupuesto lo incorporan en la cuota lo incorporan en la cuota entonces o sea les da lo mismo que saben que les va a costar 280 el del condominio y 200 y tanto el de los carabineros y va sumado pero quiere que al resto o sea si la Pamela vive en una casa de cuánto 5 mil metros tiene en la de este reino 5 mil metros y se escucha la música o sea quien le queda quien le queda al que vive en una casa pareada pero como hacerlo porque carretera es un derecho es un derecho de vida carretera hacer una fiesta de vez en cuando meter un poquito de río es parte del derecho de cada uno yo mira como lo hago mi hermana yo sabes lo que hice mi hermana se casó en mi casa tu hermana se casó en tu casa se casó en mi casa porque puta no tenía plata para para arrendar un local entonces le dije ya sabes que casate en mi casa y te paso el fondo todo el patio todo el jardín y yo era un matrimonio grande te paso solo el jardín 2000 metros más no puedo porque el otro no 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 porque yo vivo en parcela no porque yo vivo en parcela es parecido donde vive Pamela Díaz es un condominio súper parecido y la cosa pero mi condominio es chiquitito son como 28 30 casas entonces lo que yo si le dije a mi hermana le dije ya pero yo no me quiero meter en problema con mis vecinos entonces dentro del presupuesto de tu matrimonio tenéis que contemplar 30 botellas de vino para los vecinos entonces lo que yo hice una semana antes y mi hermana es diseñadora entonces hice una tarjeta súper bonita como les quería contar que mi hermana se casa en mi casa tal día pucha les pido perdón por los ruidos molestos por los estacionamientos entonces la cosa y los estacionamientos porque había que meter todos esos autos en el condominio y yo una semana antes partí con mis niños casa por casa hola está la doña de casa entonces primero entran los niños hola vecina y ahí yo llegaba con la botella de vino y le pasaba la tarjeta ¿tú crees que alguien o sea en el whatsapp del condominio el día del matrimonio todos es que tu hermana sea demasiado feliz mucha suerte porque finalmente uno como que tiene que ser más prevenida y un poco tomar yo sé que va a estar hasta las 6 de la mañana la música entonces de qué manera no, no es comprar es ser un mercado ¿sabes que la te atrever un vecino flight? te perdona que te diga pero es que de verdad esas son cosas de buena educación ¿cachai? porque cuando tenís vecinos que son de mala educación que son medio están medio malando ¿qué pasa con o sea de verdad que es inconvivible ¿pero qué pasa con las personas que son muy amargadas y que reclaman por todo? también es otro caso está bien que te reclamen porque son las 7 de la mañana y tenía la música todo chancho pero yo una vez que no puedo dar tantos detalles estaba en una casa estábamos grabando para un programa y estábamos haciendo un baile árabe ya fueron como tres bailarines cuatro y empezaron como a saltar aquí de hecho fue en la dehesa porque estábamos para un programa y llamaron a los carabineros y le pasaron multas fueron los conserjes quedó la embarrada y eran como las 9 de la noche 9 de la noche ¿cachai? ya eso es que hay que ser amargado es que Cami para ti quizás a las 9 de la noche es un horario que sí se puede pero para otro está acostando a los niños desde las 7 y media y a las 9 le estáis saltando en la cabeza se despertaron los cabros chicos pero te digo una cosa tan variable te digo que yo ahora puedo pelar porque me cambié de casa muy bien eso en el otro edificio donde yo vivía que fuiste presidenta yo fui presidenta de la Valor no era como secretaria pero era parte de la directiva entonces me subí al ascensor y le preguntaba oiga vecina que bueno que me la encuentra porque le quería comentar y yo no iba a dejar a mi hija al colegio pues en la piscina ay vecina le quería comentar que podría nacer bueno pero ese otro pero siempre está la vecina Marga porque yo le celebraba teníamos un parque súper grande de pasto que se yo con palmera y la piscina y la piscina estaba en otro lado entonces yo le celebraba el cumpleaños a mi hija en ese lugar con una animadora que le hiciera juegos ni siquiera ponía cuestiones inflables ni nada solamente juegos que se yo a las 4 de la tarde un día sábado y te digo que tenía una vecina que se ponía a regar de su terraza porque tuvo el piso 4 para abajo y no mojaba y sabía lo que hizo la misma señora que era una señora se puso bikini y se chantó a tomar sol en medio de este parque donde estábamos nosotros con los cabros entonces los cabros para jugar tenían que hacerle el quite y ella tomando sol ahí en el par para puro molestar y estaban todas la apoderadas en mi curso así mirando y yo no sabía cómo excusarme si yo no sabía qué hacer la señora ahí de pesada nomás en mi condominio está lleno de señores bastante mayorcitos y que parece que no tienen nada que hacer porque te juro que alegan a las 11 de la mañana a las 3 de la tarde una cosa impresionante alegan por todo oye te morís los carretes y yo bien calladita pero tienen problemas con los niños fíjate eso lo encuentro amargado cuando se meten con los niños y las viejas bajan oye vos soy el hijo de la niña pulida esa ordinaría me parece fatal el otro día el consejero me dijo oye ustedes parecen pero más que bien en barrio alto parecen de no sé dónde me dijo toda la razón toda la razón pero mira cuando yo fui parte de la directiva lo primero que hice fue poner un juego de niños de estos de maderita que nos jugan bien bonito mira nos costó 700 lucas entre todos los departamentos que éramos hartos había que poner ponte tú 10 lucas por cabeza por decirte algo pero una cifra menor entonces dentro de los gastos comunes decías 10 lucitas por el juego nos faltó nos faltó la vieja que alegó porque y por qué tengo que pagar yo si yo no tengo hijos oye pero si es una cosa para todo para que se vea bonito así como pongo un espejo a lo mejor yo no me miro al espejo pero usted sí pagamos un cheto una cuestión pero oye legan por todo cata pero porque las mejores historias de las vecinas que han reclamado que han terminado mechoneos como el caso de Pamela Díaz los tenemos hoy día en Hola Chile vamos a hablar de los problemas de vecinos nos han llegado muchísimos mensajes a través de redes con historias con soluciones y con problemas como lo que le pasó a Pamela Díaz y no solo eso hoy es un día histórico hoy se inaugura la línea 6 del metro la presidenta Bachelet estará en aquel lugar Jan Jaquetti se encuentra en aquel punto hoy a las 4 de la tarde los usuarios ya podrán utilizar la línea 6 estamos en la ceremonia de inauguración y le vamos a mostrar todos los detalles de la línea 6 y como si esto fuera poco y además Pili Cabides nos habla de los beneficios de las aguas y de las infusiones cuáles son las mejores si tengo retención de líquido de lo cual puedo privilegiar si quiero adelgazar también hoy día Pili nos cuenta todos los detalles por un verano sin pareo y sin ponera a la vuelta hasta breve pausa comercial vamos y volvemos nos hacemos Hola Chile Regreso de la Chile en las 10 con 11 día jueves has tenido problemas con tu vecina Lopamela Díaz Yana nos dice Yana nos dice mi vecina de pieza pareada taladrió 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 y martilló de lunes a miércoles a la una de la mañana mi marido fue a reclamar y el tipo le quiso pegar Pías Torga porque nos han llegado de todos lados los reclamos dice mi vecino me tenía chata con sus karaokis para todo el sector y llamé a los carabineros justo el día de su cumpleaños esa es venganza esa es venganza es que no hay nada peor que los vecinos que se cree bueno para el cante y no pasa nada Cote Escobar la fiesta de Halloween de mis vecinos duró hasta las 4 de la mañana mi alarma son a las 4 y media y tengo una guaguita de 11 meses pobre Cote han visto lo peor es cuando uno vive en edificios y la vecina de arriba tiene piso flotante y le gusta el taco le gusta el taco y corre con taco y corre muebles como a las 3 de la mañana mi vecina era buena va a correr muebles pero sabés que hay unos departamentos que de verdad que hay que culpar a la inmobiliaria a la constructora nosotros cuando recién yo me casé vivíamos en un departamento esos que son como por piso eran como 150 por piso sé que tú estabas durmiendo ni siquiera era el taco por el piso flotante yo sentía cuando el vecino de arriba el de al lado el de allá iba al baño y sabés que yo sentía abría la puerta ya callé viene a hacer pipí levanta la tapa sentía cuando levantaba la tapa y además como en la noche todo retumba si se escuchaba tira la cadera después si se sentaba yo y ahora ya del dos va a ser el número dos sentía todo y como le decían que no vaya al baño no vaya a cagar lo peor es que cuando tú haces eso te escucha el de abajo tal uno va como cohibido hay una cadena y lo que hago yo en la noche cuando voy al baño tiro un poquito de confort primero y no tiro la cadena y la tiro al ocho día cuando me late cuando soy la primera pero pipí a las cuatro de la mañana no prefiero dormir si quieren regular si quieren regular horario quieren sanar su cuerpo y desintoxicarlo hay una fórmula que tiene que ver con las infusiones con las agüitas y la experta en el tema mi Juliquería ¿quién es? Pili Cavier es experta en coaching en vida saludable que hoy día nos va a explicar para qué sirve cada agüita cada infusión ¿cómo está? bien y a mí Juliquería ¿cómo estás? bien y ustedes? mire tenemos aloe vera tenemos agüita del coco tenemos ortiga tenemos todas las imágenes la ortiga todas las agüitas posibles para que usted pueda hacerla están todos invitados Renata Bravo ¿qué es buena para la infusión Renata? todo el día pero no sé si lo estaré haciendo bien porque yo mezclo el té verde el té rojo y el té negro sí también se pueden hacer mezclas hola hola se puede tomar de muchas maneras las infusiones los tecitos hay que ir diferenciando para qué lo necesito claro ahora dicen por ahí que el aloe vera es lejos lo mejor que tiene muchísimas propiedades más que Farca dicen más que Farca más que Renata Bravo digamoslo seamos honestos el aloe vera tiene más propiedades que Renata Bravo en ese sentido es verdad caranto el aloe vera está considerado como uno de los de los productos que sí que tiene bastante propiedades y ahora está muy de moda porque gusta mucho es fresquito sirve incluso para la herida la cicatrización incluso en la página del Minsal salen todas las hierbas y para qué sirven y cuándo no es bueno consumirla entonces toda la gente puede meterse leer ahí si es que la puede o no consumir en el caso de la aloe vera que muchos de nosotros ahora tenemos una plantilla en el balcón en la casa yo la tengo la riego la quiero la converso pero ¿cómo la consumo en infusiones? eso yo no sé claro hay gente que la consume hirviendo la corta un pedacito más o menos de 10 centímetros y la coloca o en agua fría o hay gente que hace una infusión tibia con el aloe vera ya tú la puedes consumir de cualquier forma incluso ahí venden ahora agua con unos pedacitos yo he pensado que puedes cortar el tallo o la hoja esta verde eso tiene como una baba como una exacto y eso es lo que tú lo mezclas con agua y puedes tomártelo tiene un efecto muy laxante es desinflamatorio es desinflamatorio es laxante ayuda a eliminar líquido entonces por eso ahora está muy de moda y mucha gente lo consume ¿es carne perro? ¿se puede como cultivar en cualquier parte? se puede cultivar en cualquier parte de hecho primero nació un poco como para decorar y de ahí se le empezaron a ver sus propiedades pero tú dijiste recién que hay que ver en qué caso o sea tiene contraindicaciones no todo el mundo deberá sí hay contraindicaciones generalmente para todas las hierbas sobre todo hay que tener cuidado con las embarazadas periodo de lactancia con gente que tiene cálculos renales con gente que es hipertensa entonces no es llegar y tomar cualquier hierba siempre es necesario preguntarle a alguien que sepa o por lo menos como dije la página del Minsal salen todo este tipo de hierba y usted ingresa por internet y puede leer para cuando está contraindicado entonces es mejor no excederse ni recomendarlo libremente ¿cuándo puedo consumir una agüita o una infusión de aloe vera? ¿cuándo me es beneficioso? por ejemplo cuando tengo tránsito lento generalmente cuando las personas claro tienen tránsito lento no les cuesta consumir mucha fibra o no tomar mucha agua es una buena manera de ingerir de hidratarse y además de efecto laxante ¿cuántas infusiones es recomendable tomar en el día? infusiones tú puedes ir combinando y puedes tomar desde el té que no es precisamente una infusión porque cabe como en otra categoría está la categoría el té que tiene cafeína y las infusiones podrías tomarte una a la mañana media tarde pero dependiendo también de tu tolerancia y qué infusiones estás tomando si tomas muchas para estimularte claro también te va a afectar después finalmente el sueño en la noche o va a ser demasiado digestivo entonces hay que ir con calma y obviamente ingerirlas para hidratación pero también para así como una comida más contundente también sirven digestivas como la menta como la menta vamos a estar revisando las pilas y tenemos una pregunta en Twitter que queremos que nos ayude dice así Karina nos cuenta si estoy dando pecho ¿qué agua puedo tomar para bajar un poquito de peso? si ya tuve mi moguita y estoy de pleno periodo de lactancia ¿qué agüita tú le recomiendas para hidratarse y además poder aprovechar las bondades y bajar un poquito más de peso? ya como ella está dando pecho ya dando pecho tú vas a bajar de peso naturalmente dar pecho se gastan muchísimas calorías entonces y tampoco es minuto para pensar en lo que tengo que bajar ya es el suelo hecho pero Javi yo cuando tú cuando daba papa yo no bajaba ni un gramo pero después cuando dejaba hasta que dejaba de dar papa exacto por eso hay que hay que tener un poco de calma cuando uno está en el periodo de embarazo y de lactancia claro quieren inmediatamente como recuperar la figura pero ahí hay muchas infusiones que están contraindicadas y de repente influye solo en ella entonces mejor preguntarle a su médico que infusión puede tomar que no sea tema puede tomar agua con femino por ejemplo o agüita con cascarita de limón pero evitar la ruda evitar el jengibre evitar cosas que pueden ser muy estimulantes oye porque por Dios que da sed cuando uno da pechuga yo te juro que yo me sentaba con mi guagua y yo libre de manda entonces no los 15 minutos hasta que se aburrera y con mi guagua tenía que tener la botella de agua al lado en ese caso conviene hidratarse y saborizar el agua que vamos acá a mostrar como saborizar un agua y tomar esa agua más que una infusión de alguna hierba ¿cuál es tu favorita? para mí pepino siempre mezcló pepino con naranja ¿cuánto le ponemos? más o menos un litro un poquito más de un litro y pepino limón pepino limón también puede ser o menta pepina menta pepina albahaca ¿el agua pasa a tener los nutrientes o los beneficios del pepino o es más el sabor? es más el sabor igual se logra un poco filtrar sobre todo si yo lo hago en la mañana que esto es lo que yo recomiendo para evitar tomar bebidas jugos envasados para los niños yo en la mañana preparo esto lo dejo en el refrigerador durante el día y en la tarde va a tener todo el sabor del pepino o de las naranjas que le coloquemos y para que adquiera las propiedades y el sabor de lo que le ponemos de naranja o de ese pepino ¿cuánto rato tiene que estar? ¿10 horas? ¿12 horas? no, no tanto porque también el agua empieza claro se empieza a amargar pero si yo lo puedo dejar durante la mañana un par de horas y ya toma el sabor de hecho ahora si esperamos un rato para el almuerzo claro ahora mientras estemos conversando y después podemos probarlo y está ya saborizado y el meterlo al refrigerador no altera sus propiedades no, lo podemos meter al refrigerador oye, ¿sabes lo que hacía yo? no sé si está bien o mal yo me hacía limonadas con menta y jengibre como yo tuve mi huevo en verano rico exacto eso es súper bueno refrescante y evitamos tomar algo procesado o bebida finalmente oye, Pile dale es que lo mío se me pasó era por la aloe vera te escuché que era para las heridas pero para ponérmelo en las heridas me lo tengo que poner directo ¿es para las heridas o la cicatrización? es para la cicatrización o sea, una cicatriz que ya tengo ponte tú aquí me podría como borrar la cicatriz no, es cuando tú te haces la herida y la herida todavía está cicatrizando ahí va claro, no es para borrar claro para borrar cicatrices hay otro lavabo de caracol sirve mucho sí, sí mi pregunta tenía que ver con cargar el agua al sol, Pile tiene que ver con eso porque yo conozco gente que, por ejemplo ese mismo jarro se lo van a tomar durante el día lo pone al sol a cargar para los beneficios del sol y después eso mismo es lo que se lleva al refrigerador y toman esa agua durante todo el día a ver ¿es algo más esotérico o realmente si, la verdad que claro incluso algunas hierbas son se dañan a la luz del sol y hay que guardarlas en oscuro pero eso hay unos frascos como de hierba y típicos las aguas tienen como los frascos en hierba entonces tampoco es bueno dejar muchas cosas a la luz del sol porque se oxidan sobre todo los cítricos pero Pili el agua antes de ponerle los elementos la naranja el limón el pepino el agua la podemos poner 15 minutos todo el sol para descargar de vitamina D no se va a cargar de vitamina D el agua puede tomar agua tibia no más puede tomar caro si quiere agua tibia pero no la vitamina D se absorbe con la piel con los rayos ultravioleta que llegan a la piel descubierta y lo otro hay muchas preguntas que nos dice el agua cocida o de la llave no más directamente filtra la hervimos idealmente el agua que sea filtrada ya el agua de la llave igual tiene hartos residuos sobre todo también dependiendo de que comuna de sarro es muy distinta el agua que tomamos nosotros con el agua que uno toma por ejemplo en Coñaripe o sea es un agua totalmente distinta es mucho más rica el otro agua oye y cortito cortito para la gente que está en la casa que uno dice es filtrada y de repente pero como se filtra el agua aquí nos enseñaron y yo compré en una casa esta vez un filtro de agua que mira no me costó barato 25 lucas me costó casi que la compras en tres cuotas y es súper práctico lo instalas tú misma y tú sabes que cambia el sabor del agua pero es que increíble de hecho son buenas para el agua y nosotros compramos esos bidones de plástico y un día me dijeron mamá está mal el agua el bidón como va a estar mal el agua el bidón ahora de porquería por ojo y la probé tenía un gusto raro entonces le puse el filtro y tengo que ellas solitas saben como regularla porque para lavar la losa a uno y para tomar otro entonces oye y al final es más económico porque lo compraste una pura B es como tomar agua de una vertiente el filtro el filtro sí efectivamente no es algo muy barato pero sí es algo que podemos incorporar y que efectivamente no lo vamos hay que cambiarlo cada cierto cada cierto tiempo pero no es algo tan caro que puedo tener en la casa y ocuparlo lo mismo que tener estas aguas saborizadas ahora hay unas botellas de vidrio muy bonitas que se pueden tener incluso en el living y tienen como una llavecita y tienen una llavecita entonces cuando tú tienes invitados a comer cada uno saca y se va sirviendo y se va sirviendo su agua con los sabores ¿cuánto dura? porque yo como que si dejo un jarro de un día para otro como que ya no me gusta mucho tomármela tiene gusto al refrigerador idealmente idealmente yo prefiero durante el día y taparla dejarla tapada claro porque efectivamente a veces toma el refrigerador pero perdóname durante el día ahora comía si ponemos este jarro al refrigerador probablemente como dice la Connie gusto al refrigerador que solamente ella ha probado el refrigerador pero si ponemos una botella cerrada con tapa o por ejemplo es como el gusto del hielo el hielo tiene gusto al refrigerador es súper importante lo que estamos mostrando acá que sea un envase de vidrio no plástico no plástico ya porque el plástico una que tiene residuos tóxicos se altera la composición el sabor del agua entonces de vidrio lo dejo a temperatura ambiente si me gusta tomar así o lo refrigero ahora esta infusión que hiciste o esta agüita que pusiste con tres pedacitos de pepino una naranja es diurética ¿para qué sirve? esto principalmente te va a servir para hidratarte hay hierbas un poquito más diuréticas o infusiones como la que se hace con la cáscara de la piña que es más diurético esto principalmente para hidratación y en vez de comprar jugo hacemos esto hay gente que dice no me gusta el gusto del agua y con esto con esto es cambio y es algo barato sencillo lo puedes tener en la pega en tu casa en Pili y el té helado el iced tea porque a mí me gusta mucho en verano de repente el té normal pucha hilarlo y echarle ponte tú gotitas de limón eso también puede ser otra opción sobre todo ahora para cuando empiece a hacer un poquito más de calor tomar un té helado finalmente es la misma es la misma infusión pero que la dejaste tiene los mismos beneficios tiene los mismos beneficios que la dejaste enfriar ¿y el té hidrata? rico buena pregunta de la Juli el té no hidrata de hecho las cosas que tienen cafeína el café el té no hidrata hay tés o hierbas que no tienen cafeína como el té rooibos que ahora se está usando mucho pero tienen gusto como a tierra sí súper amargo el té cuánto? rooibos el té rooibos el té rooibos bien negro y bien amargo bien negro bien amargo y es una infusión que se saca de un árbol de Sudáfrica ya ahora está muy de moda porque también tiene un efecto más de diurético laxante se ocupa mucho y lo puedes ocupar como un tema de hidratación ojo con el té rooibos porque yo lo tomé muchos años y cuando quedé embarazada también lo tomaba y el médico me dijo por ningún motivo rooibos para el embarazo por ningún motivo ¿y por qué? porque es diurético no, no la verdad es que no sé pero es muy fuerte es muy fuerte y hay periodos en que la mujer empieza o sea queda embarazada y hay infusiones o test que pueden ser incluso abortivos la ruda la ruda la ortiga la cúrcuma el jengibre en algunos casos entonces uno mejor se resguarda y que en ese periodo no lo consumas Pili si tuviste una pequeña farra un pequeño carretito un exceso de alcohol en tu cuerpo y al otro día lo primero que haces es tomarte un té flaco favorito está haciendo tu cuerpo lo estás deshidratando aún más o no exacto ¿tú viste de carrete de noche? no te pillaron te pilló la profe lo pilló la profe efectivamente el té no nos estamos hidratando por lo tanto convendría tomarse una infusión en la mañana una infusión por ejemplo de piña porque es más diurético te va a eliminar la retención de líquido que hay con el alcohol o con lo que comiste en exceso y con la misma cáscara de piña que quizás vas a comer puedes hervir esta cáscara de piña ¿ya? y tomártela o tibia o dejarla enfriar como está yo quería preguntar porque la Cami pasó colado dijo que ella bajó mucho de peso con eso pero yo la hervía tú hervías con la pura cáscara la pura cáscara exacto tú comes la piña y para no perder mucha gente dice no quiero perder la cáscara la hiervo oye pero Pili ¿sabéis qué me pasó una vez? que le eché tanta cáscara de piña la dejé tanto hervir que me llegaba a doler para hacer pipí porque era mucho era mucho la gana de ir al baño que es súper mega diurético exacto ¿y qué pasa? si no puedes ir al baño y retienes finalmente ese líquido también es dañino o sea tómalo cuando tengas las opciones de poder pero Pili hagamos una cosa vamos por parte entonces la aloe vera es una buena infusión para quienes tienen problemas de tránsito lento y además te hidrata las agüitas con dos rebanaditas de pepino o una naranja con alguna fruta te hidrata y es para la gente que no le gusta mucho tomar agua es una buena opción sobre todo para los niños el té tú dices que nos deshidrata que lo único que serviría sería el rooibus para hidratar pero que es un gusto muy particular y muy fuerte este té el normal el que tenemos todo en nuestra casa lo dejamos solo para la mañana y la hora a la once o sea solo para oportunidades especiales no lo usamos todos los días exacto el té tú lo puedes consumir diariamente pero claro hay que pensar que si yo estoy tomando té también tengo que tomar agua o tomar una infusión y a la vez comer mucha fruta y verdura que eso también me hidrata hay mucha gente que dice yo no me alcanzo a tomar los dos litros de agua o me tomo dos litros de té ahí claro menos me estoy hidratando pero qué pasa si tú comes harta verdura y harta fruta eso también tiene agua entonces no es necesario cumplirlo quizás los dos litros la recomendación sí ojalá tome la mayor cantidad de agua cada vez que coma pero también te estás hidratando al comer verduras cuando uno dice que el té deshidrata ¿para qué sirve el té? el té ¿para qué sirve? el té es un estimulante te calma te acompaña los pastelitos te traje un regalito el té también muchas veces activa el té verde energiza y otra vez es un té blanco un té un poquito menos cargado también te tranquiliza Billy yo tengo una pregunta nosotros con la Julia no sé si muy mal lo hacemos pero tomamos yo en lo personal una botella de dos litros de agua y en eso disuelvo una bolsita o en mi caso yo uso unos sachets que vienen como té en polvo pero en dos litros de agua o sea el té orca ese súper diluido diluido claro o sea que de cafeína tiene poco tiene poco claro al hablar que el té deshidrata o el café deshidrata también depende de la cantidad que estemos tomando y claro no es tan malo no es tan malo finalmente igual estás tomando cierto líquido pero no puedes basarte que solo tomes esto claro que esa es tu cuota de los dos litros o sea si se toman eso también tomen agua saborizada y comen más verduras frutas y un vaso de agua pero por ejemplo un té para despertar en la mañana está bien claro no hay problema o sea puedes tomarte un té pregunta sobre el té sí y sobre las infusiones necesariamente si yo tomo solamente infusiones no tengo que tomar agua o sea ¿puedo suplir el agua solamente con las infusiones? podría suplir el agua con las infusiones siempre es bueno tomar agua sola pero podría en ese caso claro reemplazarlo porque no te gusta el sabor del agua entonces para no tomar bebida y otra cosa saborizar o hacerte tu agüita con sabor a piña o ponerle un o sea no es malo para infusiones no Pili es que en esta época del año estamos todos cansados la Renata mira la carita que trae por eso quiero probar una de esas cositas que hay por ahí ¿quiere que un tecito? ¿quiere probar un tecito? lo que sea le vamos a dar un poquito de tecito para energizar y este es boldo con infusión de boldo entonces no voy a dar nada todavía porque no hemos hablado de boldo aún pero ¿qué podemos consumir? ah este es tecito ¿qué podemos consumir para energizarnos durante esta fecha es lo que nos están preguntando en Twitter? mira nos dice así Jocelyn por favor necesito una agüita o batido para tener energía a esta altura del año estamos todos muy cansados Jocelyn hoy día nuestra Pili Calidas te va a contestar te va a dar el secreto para tener energía durante este fin gracias querido Edu Pili la pregunta está hecha estamos todos cansados ¿hay algún batido alguna agüita alguna infusión que nos ayude a tener energía como pregunta Jocelyn bueno ¿hay infusiones o podemos realizar algún tipo de infusión que nos levanta un poquito más el ánimo sobre todo el jengibre nos levanta bastante es energizante entonces nos podemos hacer una infusión con rodajitas de limón como tenemos ahí con jengibre le puedes colocar un poco de menta y te despierta un poquito eso es para la mañana para la media tarde puede ser a la mañana o para media tarde cuando ya te sientes un poquito decaído o a media mañana ahora un pili ¿el jengibre lo puedo consumir libremente durante todo el día? el jengibre si no tienes ningún problema de hipertensión o algo o embarazo exacto podrías tomarlo durante el día y tomarte varios té o infusiones con este poquito de jengibre tenemos aquí en la mesa algo que me fascina me encanta es el limón el limón encuentro que es poderoso me despierta me despeja así como alergia a todo no sé qué limoncito el limón te invita a despertar como alegre el limón de hecho claro al ser ácido es muy poca gente a la que no le gusta el limón también te despierta entonces hacer un un tecito con agüita de limón agüita perra que se conocía antes que tomaba nuestra abuelita exacto o lo mismo no o saborizar nuestra agua con limón nos va a generar como una frescura y eso también te levanta y por qué nos sentimos cansados muchas veces porque estamos deshidratados ese es otro punto cuando nos falta agua en nuestro cuerpo cuando nos falta y muchas veces uno dice ay que me falta algo que necesito como azúcar o algo me tomo una bebida o una energética que pasa mucho finalmente ahí es peor porque no te estás hidratando bien entonces cuando tú estás cansado generalmente estás deshidratado también entonces tú te tomas un vaso de agua y te despiertas y me pregunta con respecto al limón en la búsqueda de reemplazar el agua en mi caso he probado de todo y me hacía yo una agüita de esta misma botella de dos litros que la tengo hace como 5 años el tubo oxígeno que ustedes me molestan agua con limón pero harto limón exprimía 2 o 3 limones en la mañana y todo el día tomaba eso y todo el mundo hasta con la celdilla y todo me pregunta hasta las pepas y las botas las celditas ¿qué tomáis? agua con limón y por ahí alguien me dijo que hacía mal para los dientes y para la gente que tiene úlcera sí es verdad lo que pasa es que claro para el esmalte de los dientes comer el limón así directamente que es muy típico o lo que se hace con las bebidas cola también que le colocan limón peor para los dientes entonces ¡ay qué rico! efectivamente tampoco hay que abusar de limón uno puede tomar una agüita con limón te despierta mucha gente lo hace en la mañana y eso te permite también como efecto laxante inmediatamente lo primero que hagas en la mañana limón con un poquito o sea agua con un poquito de limón pero tampoco abusar y la gente que tiene problemas gastrointestinales acidez claro tampoco podemos estarle dando constantemente el limón hay que todo regulado ahora la agüita es después de la comida como ocupaba nuestra abuelita la famosa yo lo recuerdo en mi casa le decían la agüita perra ¿qué va a querer? ¿agüita cedrón? agüita perra agüita perra mi abuelita perra no no, abuelita perra no mi abuelita perra agüita perra agüita perra que finalmente después de comer y cuando hay tenido comida que son contundentes tu agüita caliente con las cascaritas del limón como que hacía que bajaba exacto hay que no confundir que la gente dice yo voy a perder peso si después me tomo una infusión no hay milagro aquí ninguno te ayuda a bajar de peso y comiendo lo que sea no bajar de peso es comer saludable y hacer ejercicio ¿y los japoneses que almuerzan con té? los japoneses almuerzan con té y con cosas calientes porque claro dicen que ayudan a la digestión y por eso cuando después de un asado un carrete o una comida muy abundante es bueno tomar alguna agüita porque efectivamente es más digestiva el agua de menta evita la flatulencia entonces el agua de limón hace lo mismo entonces es bueno consumir algo calentito post la cena o la comida que hay en el supermercado y si es que me llamó mucho la atención el pasillo lo claro que está eso me impacta siempre el pasillo de las aguas porque o sea no sé hasta hace 5 años había un agua ahora pero lleno 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 tipo de agua 20 sabores y aquí estamos hablando del limón esas aguas que venden con saborizante sabor a limón sabor a manzana eso es pura azúcar ¿no la recomiendas? mira pero probablemente de verdadero de jugo de limón o algo tenga bien poco si generalmente todos los jugos o bebidas son con cosas artificiales saborizadas pero que claro como esta te la venden como agua claro algunas tienen siempre tienen algún endulzante porque si no quedaría muy muy de sabría para mi gusto y lo más barato agua y la haces en la casa y con pepino y yo la estoy tomando me serví ahora y está exquisita esta agua con pepino ¿de esta? ¿de qué me estoy tomando la de piña? pepino naranja tomó inmediatamente el sabor el pepino super pasoso el pepino inmediatamente hay gente que no le gusta el pepino pero lo coloca así en el agua y si se lo si le gusta el sabor Pili mira tenemos otra consulta en nuestro twitter que dice lo siguiente Constanza Soto ¿qué infusión sirve para la ansiedad? ¿hay alguna plantita alguna infusión que nos sirva para controlar la ansiedad? sí mira generalmente todo lo calentito lo que nos va a hidratar y finalmente nos va a llenar un poquito nos va a calmar esta ansiedad hay que buscar un poco la que nos gusta podemos el boldo la misma agua de pepino el agua con las hojitas de naranja la misma que hicimos de piña lo importante es ir tomándola y sentirte un poco te va a ayudar a saciar esta como ansiedad o hambre que finalmente no es hambre oye Pili y para los adolescentes o los niños ¿qué se hace? porque en esta época están con pruebas globales están súper estresados pero también son chicos son cabros chicos ¿qué se les puede dar para que se concentren se relajen caimen un poco la mente? sí con los niños hay que tener un poco cuidado a lo mismo que las embarazadas con varios tipos de infusiones que a veces son demasiado que te activan mucho por ejemplo el agua de orégano sobre todo para las niñas con problemas menstruales sirve muchísimo además para las toses que están pegadas yo a mi hijo que tenía una tos pegada con agüita de orégano se le pasa hacerle agüitas con limón o con piña el agua de coco para los adolescentes es bastante buena eso es una buena opción porque además de hidratar el agua de coco es como un isotónico natural entonces sobre todo que vienen del colegio de hacer deporte se tienen que llegar a la casa a concentrar si no estoy hidratado no me concentro entonces el agua de coco sería una muy buena opción como para los adolescentes y con respecto a lo mismo se me vino a la cabeza recién cuando los niños vomitan y te dicen en la clínica tiene que hidratarse y por lo general te dan una cuestión amarilla que vale como 15 lucas y que no les gusta ¿con qué se puede hidratar un niño después de una enfermedad o después de un hay un virus que está dando vuelta por Santiago por lo mismo mira hay que partir de a poco igual hay que hacer un poco caso de lo que te dice el médico están estos isotónicos puede ser un agua de manzanilla muy muy diluida porque también calma los dolores de hecho está dentro de varios estudios algunos son ciertos otros todavía no se justifica pero sí la manzanilla o incluso ir probando con esta agua de coco que tiene magnesio tiene potasio es exactamente igual o muy parecido que un isotónico artificial Pili este aplauso es para ti muchísimas gracias por habernos enseñado hoy día todo respecto a las infusiones a usted Pili le gusta mirar el cielo de repente mirar las estrellas sí lo hace muy bien ¿sabes por qué? porque Chile tiene probablemente los cielos más prístinos más limpios del mundo y la verdad es que las estrellas se observan de manera única y mágica en nuestro país no hay que viajar muy lejos para hacerlo no hay que ir al norte no hay que ir a los grandes observatorios lo podemos hacer también aquí en Santiago hay panoramas espectaculares para disfrutar en pareja en familia y con los niños respecto a este tema Chile es la capital de la astronomía mundial el reporte completo ¿qué dupla? ¿qué dupla? oye Berni se pasó el reportaje que hiciste precioso 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 una vuelta a la galaxia una vuelta a la galaxia y aquí a cuánto aquí mismo aquí mismo y aquí mismo de esto hay uno en Ñuñoa claro en el Cerro Calana en el Cerro Calán hay cerca de 7 observatorios en Santiago dentro de la región metropolitana que están abiertos para que la gente pueda ir a verlos hacer visitas nocturnas tienen talleres para niños talleres para la gente que le gusta más la astronomía pueden tomar por ejemplo en el Observatorio Nacional del Cerro Calán un taller que dura cuatro clases cuatro clases hecho por un astrónomo para ya conocer más del tema incluso hay pérdidas de matrimonio en estos lugares si la Cata contaba que ella fue a un matrimonio yo fui a un matrimonio en el restaurante Iván maravilloso el lugar es precioso Iván que es el fundador de este observatorio que es un hombre que no tiene nada que ver con la astronomía pero a él le encantó le encantó este tema y quería mostrar las estrellas del cajón del Maipo y dijo bueno voy a hacer un observatorio y con la ayuda de varios astrónomos hizo este observatorio Pailalén que es precioso y el lugar es tan increíble que dice que mucha gente ha pedido matrimonio y como decía la nota le pregunté como bueno y era algo preparado y todo no era el minuto además tiene como un restaurante que es exquisito yo me fui a animar un evento ahí a ese lugar y la verdad es que no tenía idea super místico el restaurante tú lo probaste exquisita la comida exquisita oye cuántas personas caben perdón o sea cuántas personas pueden ir en un momento determinado 40 personas y eso se abre una vez al mes si esto se abre solamente para las lunas nuevas y hay que reservar y es más que nada para ir en pareja dijo también que fue en una luna nueva era super loco porque nos decían era todo muy misterioso nos llevaron en van hay que subir un camino super heavy como medio rocoso llegamos éramos muy poquitos había una ceremonia chamánica estaba el observatorio abierto era super loco todo era como lo pasamos increíble estuvimos hasta como las 12 el lugar es precioso yo tengo una pregunta que tiene que qué hace que el cielo en Chile sea tan particular que haya tan buena visibilidad de qué lo diferencia del cielo de otros países hay varias cosas bueno primero en el norte es tan seco y más alto por ejemplo alma está a 5000 metros de altura y eso hace que el cielo sea super claro está eso el clima pero también hay otro factor que es super importante que el estado de Chile y las autoridades de Chile toda la vida han apoyado los proyectos astronómicos por ejemplo ahora van a construir uno que es uno de los más grandes del mundo que empiezan ahora la construcción pero por ejemplo en Hawái querían construir ahora uno que era el más potente y las autoridades de Hawái no quisieron no quisieron o sea no más que la autoridad ellos sí quisieron pero la gente de Hawái no quiso y lo tuvieron que cambiar a Islas Canarias entonces que nosotros tengamos todos estos observatorios en el norte gracias también al apoyo que tienen de Chile la propia cordillera de los Andes te genera la oscuridad necesaria para poder observar el cielo con mayor transparencia claro no hay contaminación lumínica no hay una contaminación lumínica que sí afectó por ejemplo al observatorio Tololo que está en la cuarta región un momento en que la ciudad de la Serena cambió toda su luminaria por luces blancas y hubo toda una polémica porque esa luz blanca afectaba la observación del cielo en el Tololo tuvieron que cambiarla la cantidad por cálida quizás se acuerda tuvieron que cambiarla por luces amarillas que eran esas cálidas que reflejaban menos luz más cálida entonces la cordillera de los Andes me imagino que también aporta a esa visibilidad en este lugar del cajón del Maipo lo hicieron ahí precisamente porque no tiene contaminación lumínica y el cielo se ve precioso precioso o sea nosotros fuimos un día que no estaba tan tan despejado pero la luna no sé si la pudieron ver en la imagen que se veía imagínate que uno a simple vista nomás es una marcadísima diferencia desde los cerros ver el cielo donde se nota la vía láctea cierto que por la mitología griega se llama así porque a una diosa le apretaron la pechuga al agua pum y salió un chorro de leche pero se llama vía láctea es un chorro de leche así estelar de un dios entonces ahí es donde la galaxia es la que estamos insertos nosotros dentro del sistema solar y a simple vista se ve se ve como un caminito de estrellas particularmente frente a las demás imagínate con un telescopio con un cielo despejado claro y ahí se ven las imágenes de alma de San Pedro de Atacama cómo se ve el cielo y eso es sin nada imagínate cómo se verá desde el teléfono o sea nosotros muchas veces en la ciudad no nos detenemos a mirar o no vemos tan bien como por ejemplo en esta región Cami tú creciste con esa bendición de mirar el cielo increíble increíble enterarme que acá en Santiago hay observatorios porque para mí cielo más limpio que el de la cuarta región o los del norte no hay claro entonces yo digo cómo en Santiago van a haber observatorios si es tan sucio no sé el smog y todo eso pero ahora van a enterarme pero hace 150 años no había tanto smog tampoco que probablemente y estos observatorios por ejemplo de Cerro Calán tiene 160 años y además que están en altura lo que decías tú antes porque cuando uno sube a la cordillera bueno ustedes que van a uno cuando va bajando te doy cuenta el smog está encajonado o sea si tú pasas de una altura hacia arriba es otra cosa es una nube concentrada es una nube concentrada se pasó ¿cuánto te cuesta venir? o sea si por ejemplo quiero ir el sábado de paseo al cajón del Mike ¿puedes llegar e ir a comer a este restaurante? no, no habrá un restaurante que está abierto este restaurante se abre solamente para las lunas nuevas que va a ser el 11 de noviembre que incluye la comida claro incluye la comida esto incluye la comida el tour con la visita a los telescopios hay astrónomos que te explican que te cuentan sobre lo que se va a ver y hay que reservar antes hay que reservar y si no ese día de luna nueva ir a mirar las estrellas nomás hay que también en el lugar se puede no, pero el lugar está cerrado lo abren solamente para eventos específicos pero por ejemplo pueden ir al cerro Calán que tiene el observatorio y que una vez a la semana hacen visitas nocturnas cuesta 3.500 pesos ay, me encanta el planetario también el planetario también hay otro acá en Ñuñoa hay unos farellones hay uno del cerro San Cristóbal que uno que es uno de los más antiguos no sé que le echéis la moneda de 100 pesitos y miráis esta es una cosa genera interés más a los turistas me da la impresión que los propios chilenos pero no necesariamente en Santiago porque en el norte uno no se da cuenta la cantidad de extranjeros que vienen a ver yo no viviendo acá nunca y siempre veo los turistas que si uno cacha el tiro cuando son de afuera van con sus gorritas con sus cámaras y van mucho a los observatorios yo nunca he ido entonces digo parece que genera más interés de afuera de hecho se llama turismo astronómico y Chile es el país más potente del turismo astronómico por sus cielos sí, por sus cielos y por los observatorios que tiene hay dos tipos de observatorio están los observatorios científicos y los observatorios turísticos que los observatorios turísticos era lo que antiguamente se usaban para investigaciones y todo por ejemplo en Santiago o cerca de la Serena pero que ahora ya con la tecnología que hay en Alma o en otro observatorio ya eso se han dejado más para turismo oye pero es increíble que hay que reservar con mucho tiempo antes una hora para ir al menos en el Tololo en la Cuarta Regenera nunca hay hora y el alma me gustaría hay que planificar entonces un programa precioso este aplauso es para ti Bernie muy bien gracias y de la astronomía nos pasamos a la astrología porque Latife estuvo mentiras verdaderas comenzamos un nuevo mes fin de año nos quedan solo noviembre diciembre y Latife hizo predicciones signo por signo ¿cómo va a estar su signo estos últimos dos meses del 2017? te lo cuenta todo, todo, todo Latife a la vuelta hasta breve pausa la juli la juli sus tantas comerciales hasta cuándo partamos con los signos más fuertes del Zodiaco y partamos definiendo esa fortaleza ¿a qué se refiere? con el más fuerte o los más fuertes lo que pasa es que son los signos más fuertes porque son como las características que ellos tienen son como para lograr sacar adelante sus vidas y las de otros o sea son más guerreros más líderes más de avanzada son de por ejemplo tomar esto de ayudar a los otros de ayudar en grupo de levantar gente no se caen tan fácil si se caen se levantan con una rapidez única entonces son signos de verdad con un carisma distinto antes de que me diga cuáles son los signos quiere decir que hay otra cara de la moneda hay signos débiles si hay unos signos más sensibles mucho más frágiles y se caen con mayor facilidad les duele más a veces se quedan un poquito pegados con los temas entonces claro entonces por eso decidimos como hoy día como nombrar un poquito a estos que son los signos los más fuertes los poderosos los más poderosos los que son capaces de ayudar a los otros tienen tienen como una fortaleza interna como para mejorar en todas las situaciones en las que se encuentran si hay algo malo en ellos ellos salen con facilidad se levantan sí y hay uno que es el más fuerte de todos no me diga te quiero partir por ahí cuál es el signo más fuerte del zodíaco es Aries mira el que arranca la lista digamos es Aries es el más power de todos el más power de todos tienen demasiada demasiada energía tienen una vitalidad que es como es como incalculable tienen demasiada vitalidad entonces tienen mucha energía son rebeldes hacen un poco lo que ellos quieren llevan a la gente a que hagan lo que ellos quieren te fijas y lo que sí tienen es que dan opiniones a veces muy sin filtro y eso los hace no tener tener enemigos o sea se crean enemigos con una facilidad única pero no les temen a su enemigo no si ellos no como que no le temen a nada o sea en este caso ellos dan su opinión y ellos encuentran que eso está bien y lo dicen y no les importa porque ellos creen ser un poco dueños de la verdad Aries me dijiste que es el número uno por lejos ¿quién le sigue? Leo 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 los Leo son líderes innatos son brillantes tienen una forma de expresarse de trabajar digamos todas sus cualidades como que como que ellos se destacan tienen una personalidad que se destaca en cualquier parte cuando tú ves una persona muy luminosa muy destacada muy líder muy guiando a los demás es Leo pero tienen la capacidad de como de mandar grupos entonces pueden guiar a personas pueden mandar grupos podrían ser de una u otra manera un poquito autoritarios te tiro dos Leo así pero al voleo Bill Clinton Barack Obama dos ilustres Leo líderes por supuesto te das cuenta entonces de verdad ellos son un poquito autoritarios la Madonna mira es un líder pero autoritaria ella es autoritaria ella manda su fondo son un poquito tiránicos cuando quieren mandar ellos viven mandando a la gente o sea ellos viven en esta energía de hoy hace esto hoy tráeme acá hoy entonces es como que mandan me puedes pasar esto viven mandando o sea como que les brota esta cosa de dirigir de legan son directores de orquesta si ellos les gusta esta cosa de tratar de manejar un poquito a todo el mundo entonces son así en la casa de varios leos riéndose porque deben ser así deben ser y deben ser pues mi niño si son así los leos o sea su forma de ser les nace por eso que el león el rey como de la selva entonces ahí está como súper simbolizado como el león rey de la selva bueno los leo ahí está clara y por eso un leoncito su símbolo y todo ellos de verdad son los que mandan después de aries y leo que otro signo fuerte está en el zodiac los cáncer los cáncer mira los cáncer son por otras razones por otras razones ellos son muy seguros de sí mismos ellos se saben que tienen capacidades muy talentosas como para como para ser fuertes ellos saben sus capacidades son seguros de sus capacidades ellos les gusta mucho esta cosa de ser como la matriarca o el patriarca en sus entornos en su familia en sus trabajos son como los que dirigen en los trabajos los mandan a todos les indican lo que hay que hacer los contienen por eso son muy fuertes entonces cuando hay un problema siempre un cáncer va a reaccionar de una manera que va a contener a los otros los va a sacar adelante cuando alguien si es mamá y un hijo tiene problemas los saca adelante les soluciona como sea el problema no importa la forma va a buscar solucionar el problema y cuarto y último signo fuerte los escorpiones los escorpiones por qué razón son fuertes mira lo que pasa es que ellos son de una personalidad fuerte de carácter fuerte esto me había dicho la tigra son medios vengativos ¿no? sí y si yo he aprendido acá ya pues sí son medios vengativos medio o harto vengativo sí son vengativos ¿sabes lo que pasa? que cuando alguien los traiciona ellos se encargan de crear un plan un plan así pero de venganza explícate que planifican la venganza son así de estar un tiempo ya me las va a pagar me las va a pagar voy a hacer esto voy a hacer esto gracias por acompañarnos por su sintonía así es gracias a todos vamos que mañana viernes siga con intrusos y mañana nos vemos a partir de las 7 en punto de la mañana con más de Hola Chile Renata actúa gracias Renata oh my god oh my god hola Chile desde ahora no te olvides somos hola Chile dos por la red levantando a su noche hola, hola, hola Chile hola, chile